Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Diputados, diputadas, invitados especiales, pueblo de Venezuela, en las puertas del hemiciclo protocolo se encuentra el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente opcional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 y cadena nacional de radio y televisión desde el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional con motivo del mensaje anual del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien en este momento está siendo centrada al lugar en el cual se encuentran congregados no solamente los diputados de la Asamblea Nacional, sino también los integrantes de su tren ministerial, el alto mando de la Fuerza Armada, integrantes del cuerpo diplomático, así como gobernadores y representantes de los medios de comunicación. Dada la importancia de esta actividad, podemos apreciar al Jefe de Estado ataviado con el collar y el prendedor de la Orden del Libertador, así como la banda presidencial, que solamente es utilizada durante su juramentación o durante actividades de esta importancia, como la es su mensaje anual. Para las personas que nos escuchan por radio y televisión, podemos señalar que ya todo se encuentra listo y preparado para lo que será este mensaje en el cual la economía, sin lugar a dudas, tendrá un papel preponderante y también el decreto de emergencia económica nacional que ha sido publicado el día de hoy en Gaceta, y que el Presidente explicará también y mencionará dentro de lo que es su relato de los retos y problemas que ha afrontado Venezuela en el pasado, los problemas que afronta en el presente, y sobre todo las soluciones que tienen que ser implementadas de forma conjunta entre oposición y gobierno para lograr mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano. Bueno, es la primera vez en más de 15 años de gobierno revolucionario que un jefe de Estado comparece ante una Asamblea Nacional dominada en su gran mayoría por diputados de la bancada opositora y sus diversos partidos, y en la cual será sometido precisamente a consulta en los próximos días y aprobación el decreto de emergencia económica nacional. Acompañan al jefe de Estado la primera combatiente de la República, Silvia Flores, y también en este momento el jefe de Estado saluda a la Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo, y los representantes del Consejo Moral Republicano que se encuentran presentes en la primera fila del Hemiciclo Protocolar. Es importante destacar que en esta oportunidad el palco principal de las autoridades está ocupado por cinco sillas que representan los cinco poderes establecidos en la Constitución de 1999. Es decir, el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, y adicionalmente los poderes morales y electorales establecidos por la Constitución del presidente y comandante en jefe Hugo Chávez Frías. Ya una vez saludados a los presentes en este Hemiciclo, comienza entonces el protocolo establecido para lo que será el mensaje anual del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, y las acciones que seguramente planteará para hacer frente a la situación que actualmente atraviesa nuestro país. A las afueras de la Asamblea Nacional también se encuentra una numerosa representación de seguidores del primer mandatario, quienes le dieron un caluroso recibimiento en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Caracas, en el municipio bolivariano Libertador, donde se encuentran las sedes de los cinco poderes públicos de nuestro país, que podemos apreciar en este momento en nuestras pantallas. En cumplimiento del orden del día de la sesión especial del día de hoy, tiene la palabra el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y puede hacer uso de la tribuna de oradores. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenas tardes, ciudadanos diputados, Enrique Ramos Alup, Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Miembros de la Junta Directiva, Diputados del Bloque Opositor, Diputados y Diputadas del Bloque de la Patria, Gobernadores, Gobernadoras, Alcaldes, Alcaldesas presentes, Ciudadana Gladys María, Querida Gladys Gutiérrez, Presidenta, Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Ciudadana Rectora, Tibisay Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral Constitucional de la República, Ciudadano Contralor General de la República, Mi Presidente del Poder Ciudadano, El Quinto Poder Constitucional, Ciudadano Tarek William Satt, Constituyente, Defensor del Pueblo, Ciudadana Luis Ortega Díaz, Fiscal General de la República, Doctora, Ciudadana Susana Barreiro, Defensora Pública General, Ciudadanos Embajadores, Embajadoras, Encargados de Negocios, De todos los países representados en nuestra amada patria de Venezuela, Nuestro saludo, nuestro abrazo a todos los pueblos y gobiernos del mundo presentes aquí, Con afecto y con respeto supremo, Compañero Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Profesor Aristóbulo Isturiz Almeida, Compañero Vicepresidente de Economía, Luis Salas, Profesor Vicepresidente de Planificación, Profesor Ricardo Menéndez, Vicepresidente del Área Social, Compañero Jorge Arriaza, Vicepresidentas de Política, Delcy Rodríguez, del Socialismo Territorial, Isis Ochoa, Ministros, Ministras, Querido compañero y hermano Vladimir Padrino López, General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa, Queridos compañeros, hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Comandante General del Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, General en Jefe, Pérez Arcai, Maestro de Generaciones de Bolivarianos y de Bolivarianas de nuestra patria. Un saludo muy especial, siempre afectuoso, de compromiso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Medios de comunicación presentes, Camarógrafos, Trabajadores, Trabajadoras, Queridos compatriotas, Queridas compatriotas que nos escuchan, Hoy 15 de enero Del año 2016, Cumpliendo La obligación constitucional De presentar informe Ante esta Asamblea Nacional De La gestión Y de la situación De nuestro país durante el año 2015 Y de compartir con el poder legislativo de nuestra patria Las líneas fundamentales De reflexión Y de acción Que el gobierno revolucionario bolivariano que presido Ha venido llevando adelante Y va a continuar Llevando adelante Hemos llegado a una Asamblea Nacional Que es expresión de una situación histórica Y es lo primero que quiero destacar Luego de 17 años Que se iniciara en Venezuela una revolución Pacífica, Constitucional, Democrática Y luego que esa revolución Tomara el rumbo del socialismo De nuestro tiempo, Nuestro americano Del siglo XXI Hoy estamos Llegando A un parlamento Donde Por gracia de la constitución En medio de una democracia De plenas libertades La oposición A la revolución bolivariana Ha conquistado Una mayoría Que hoy ejerce Es lo primero Luego de Haber soportado Durante Una década, Casi dos décadas Acusaciones De querer Instalarse en Venezuela Un régimen tiránico, Dictatorial Negador de las libertades Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas En todos los tramos Que ha pasado La vida política De nuestro país Desde 1992 1992 1998 1999 Desde que se dio el parto Constituyente En paz De la mano De nuestro pueblo De la sabiduría Ancestral De los humildes Hasta el día Hasta el día de hoy Nos hemos empeñado En construir Una democracia política Que tenga Las más amplias libertades Y participación Y en un escenario Que vamos a analizar Que se ha venido analizando Y debatiendo En el transcurso De todas estas semanas Hoy La oposición Que buena parte De ella Nos acusó Durante Dos décadas Nacional e internacionalmente De querer instalar De haber instalado Un régimen tiránico Hoy Gracias a esta constitución Y al sistema electoral Venezolano Aquí están presentes Y los reconocemos Y aspiramos Que esta oportunidad Que la vida ha dado Permita la construcción De una cultura Democrática Que trascienda Así lo digo Con todo el respeto Lo digo Diputado Ramos Alup Jefe y líder Político De la oposición Venezolana Así lo digo Una cultura Política De valores Que permita Entender El devenir De la historia De los últimos Treinta años Del país Y como de la profundidad De nuestro pueblo Surgió un proyecto Surgió un líder Surgió un modelo Revolucionario Que está Transmontando El siglo XXI Y que no podrán Desaparecer Por ninguna vía Y de ninguna manera Ni con intervención Extranjera Imperial Ni de ninguna forma Podrán desaparecer A estos hombres A estas mujeres Que representan Una Venezuela Profunda Que representan Una Venezuela Mucho se habló De Que en las circunstancias Que estaba viviendo Venezuela No se iba a convocar Elecciones El primer ministro David Cameron Así se lo refirió A nuestro vicepresidente Cuando cumplía Funciones De vicepresidente Ejecutivo En la cumbre Unión Europea América Latina Porque en Venezuela No va a haber elecciones Y cuantas cosas No se dijeron Cualquier país Del mundo En las circunstancias Terribles De la caída De sus ingresos De un 70% Y las circunstancias Económicas Adversas Muy adversas Terribles Que nos ha tocado Enfrentar En el año 2015 Que aún Enfrentamos Hubiera buscado Otros caminos Democráticos Constitucionales Y nosotros Lo dijimos Yo lo dije Expresando La profunda Verdad De millones De hombres Y mujeres Llueva Truene Relampague En Venezuela Este año 2015 Decía en su momento Y luego Cuando fue fijada La fecha Por el poder electoral El 6 de diciembre Llueve Truene Relampague Habrá elecciones En Venezuela Y reconoceremos Los resultados Sean Los que sean Y así lo hicimos De manera noble Porque creemos En la construcción De valores Que formen parte De una nueva ética De una nueva cultura Política Y porque aspiramos A un país de paz A un país de paz Y un país de paz Se hace Con gran esfuerzo Conociendo Y reconociendo La realidad De unos Y de otros No ha sido Le decía El diputado Ramos Alud Al llegar Yo conocí El diputado Ramos Alud Aquí mismo En el año 1998 En diciembre Cuando nos eligieron Como diputado Por allá Teníamos el 25% De la representación De diputados Y de senadores Aquí en este salón Despachaba El senado De la república Entonces Y en el otro Hemiciclo La cámara De diputados Y ese año 98 99 Fue el año Constituyente Vino a la asamblea Nacional Constituyente Y le cerró La Santa María Un tiempo histórico Y luego nos encontramos Con el diputado Ramos Alud Entre el año 2000 2005 En la primera Legislatura De la nueva Asamblea Unicameral Establecida En la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Y nos conocimos Bien Conversábamos Con nuestras diferencias Cada quien Donde Cada quien Decide estar Representando Las ideas Los proyectos Y se lo dije Al entrar Desde el año 99 No le daba La mano Al Ramos Aluc En esta instalación Porque ya Lo había invitado Yo Hace un año Un poco más ¿Verdad? Cuando las Guarimbas Buscando la paz Nos vimos un 10 Y 11 de abril En el salón Ayacucho Del Palacio De Miraflores Y creo que fue La última vez Que lo había saludado Personalmente Por eso creo Que Estos días De intenso debate No podía ser De otra manera Tenso debate Político Constitucional Y es una De las cosas Que Me atrevo A colocar Sobre la mesa En la relación Política De un año 2016 Que no va a ser Fácil ¿Qué queremos En el año 2016? La paz Del país Que nos Cobija A todos O escalar En una Violencia Que quien Sabe A donde Nos lleve ¿A quién Conviene La paz A quien Conviene La violencia? ¿Qué queremos En el año 2016? Que el país Tome un rumbo De desarrollo Creciente De una economía Que genera Riquezas Para ser Distribuida Que genera Empleo Que sea Soporte De los logros Sociales De 17 años O queremos O queremos Sencillamente Que la economía Se hunda Y entre En la etapa De Una situación Catastrófica ¿Qué queremos Sacar Del debate De este año? ¿A qué apuestan Las posiciones Políticas? Yo puedo Decirlo Muy claramente A nombre De todo el Bloque De la patria De todas Las fuerzas Revolucionarias Y creo Que lo puedo Decir A nombre Del alma Buena De millones De venezolanos Y venezolanas El año 2016 Tenemos que Fijarnos Grandes Metas Nacionales Para el Trabajo La prosperidad El desarrollo Económico La paz Política La convivencia Nacional La unión De los Venezolanos Grandes Metas Que Preserven La vida Constitucional De nuestra Nación Y hacia allá Una vez más Van dirigidos Todos nuestros Esfuerzos La Asamblea Nacional Se instaló Hace 10 días Exactamente Y no ha dejado De que hablar La Asamblea Nacional En todos Sus primeros días Todo el debate Que se ha dado Sobre la decisión Del Tribunal Supremo De Justicia Y creo que Poco a poco Cada quien Debe ir Respirando Profundamente Y estableciendo Pautas De paz Estoy obligado Aquí A nombre De millones De hombres De mujeres A nombre De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Diputado Ramos Alut Se lo digo Con respeto Pero también Se lo digo Con indignación Estoy obligado A protestar El trato Que se le dio A los símbolos Y a las imágenes Del libertador Simón Bolívar Y del comandante Hugo Chávez Frías Dos líderes Muy importantes De Una gran época Histórica De redención Simón Bolívar Sin lugar a duda Simón Bolívar Simón Bolívar Punto de encuentro De todos Y de todas Simón Bolívar Referencia Obligada Obligada De todas Las generaciones Que han luchado Por la libertad La independencia La justicia La identidad Nacional La unión Latinoamericana Caribeña Lo más sagrado Y lo más grande De quienes han dado Su vida Durante el siglo XIX El XX Simón Bolívar Que ha sido Dibujado En la poesía Latinoamericana Rubén Darío Miguel Ángel Asturias Pablo Neruda Simón Bolívar Que ha sido Representado De mil formas En el corazón De cada uno De nosotros No puedo creer Que haya un solo Venezolano Que no ame A Simón Bolívar Cada quien A su manera Nosotros la amamos Como idea revolucionaria De redención Antiimperialista Para nosotros Es la inspiración De todos los días Para resistir Las agresiones Los embates Para estar de pie En todas las circunstancias Que nos toca Y que nos toquen Simón Bolívar Punto Sagrado De encuentro Pudo haberse Hecho De otra forma Yo le traje Como obsequio Con todo el respeto Así lo digo Con que nosotros Hemos basado Por las circunstancias De la vida Le traje Con todo el respeto Información Complementaria Para que usted vea Por qué Por qué Amamos La figura De Bolívar Que usted Echó De esta Asamblea Nacional Y como es Una figura Resultante De una investigación Científica Histórica La más completa Que se haya hecho Le he dado Orden al Ministro Salazar Que comparta Con todos los Diputados Y diputadas De esta Asamblea Nacional Para que vean El tesoro Que se encontró Entre ustedes Está Elías Agua Que como Vicepresidente De la República Le tocó Presidir Por mandato Del comandante Chávez La comisión Que hizo La investigación Histórica Con científicos Venezolanos De la más Alta calidad Y científicos Internacionales Pero si no Fuera así Imagínense Ustedes Y esas Imagens De Bolívar Significara Algo Para algún Venezolano Ya sería suficiente Para haber Obrado De otra forma Dicen que Errar Es de humanos Y rectificar De sabios Yo aspiro Que con este Obsequio Que yo le traigo Diputado Ramos Alup Se pueda Verdaderamente Comprender En la profundidad De nuestra historia Por qué amamos Profundamente Esta imagen De Simón Bolívar Y por qué La llevamos Con orgullo Y la defendemos No es fácil Manejar Conflictos De poderes Que hay en Venezuela Cabalgar Este tiempo Histórico Va a meritar Mucha sabiduría Mucha altura Mucha independencia De criterio O mucho criterio Independiente Nacional Hablando en términos Republicanos Y nacionalistas Mucho criterio Nacional Están confrontados Dos modelos Están confrontados Un poder Popular Revolucionario Socialista Que no va a riar Sus banderas Ni aquí Ni allá Ni hoy Ni más allá No las vamos a riar Quizás hoy Las estamos acariciando Con más amor Con más pasión Y sin lugar a dudas Un poder Que representan Ustedes Que han logrado Una mayoría circunstancial Desde carácter electoral Cada quien hará Sus interpretaciones Una larga transición Para construir La república Bolivariana Que ha sabido Remontar Y transmontar Tantas cosas Cuantos recuerdos Nos trae ¿Verdad? Cuántas batallas 2001 2002 2003 Tantas batallas Que hemos dado La pérdida De nuestro comandante Hugo Chávez Verdadera tragedia Para nuestra historia Y para nuestra vida Preferimos La humildad Y la fe Que tenemos En la causa Que defendemos Y poner el punto Donde lo quiero Traer Siempre Siempre insistiendo Pese al escepticismo De muchos En promover Algún punto De encuentro De encuentro nacional Que afecta Que afecta a toda La familia Venezolana Y que merita Hacer Por lo menos El esfuerzo De poner En el centro Los puntos De interés Nacional Es por eso Que Reconociendo La existencia Desde el primer Segundo De los resultados Electorales Hemos llamado Al respeto A la constitución El respeto A las fuerzas Políticas El respeto A los poderes Públicos Y buscar No caer En la tentación De una Contrarrevolución Que produzca Aventuras Que sean Lamentadas En la historia Por todos Ya hay bastantes Cosas que lamentar Pérdida De vidas Humanas Destrozos En distintas Etapas Nosotros Decidimos Hace mucho Tiempo Abandonar La lucha Armada Y la violencia Como camino Para tomar El poder O mantenerlo Y nos Negamos A volver Por los caminos De la lucha Armada Popular Y revolucionaria Nuestros caminos En la constitución Y no es que No tengamos Con qué Porque Bastante Tenemos Primero Voluntad Y amor Por esta patria Pero el camino Es la paz Y cuando uno Dice el camino Es la paz Algunos Interpretan Debilidad Política Moral El camino Es la paz No caer En tentaciones De romper Equilibrios Necesarios Concentrar El esfuerzo En los temas Principales Y buscar La justicia Buscar La verdad Procesos Violentos Ha habido En este país En los años 60 Y 70 Toda una generación De revolucionarios Tomó Las armas Y luego En sucesivas Acciones De Estado Primero El presidente Rafael Caldera Y si mal No cito La historia Y no la recuerdo Luego Luego el presidente Luis Herrera Campín Bajo Procesos De negociaciones Políticas Lograron La incorporación A la lucha Política De Importantes Venezolanos Que tomaron Las armas En su tiempo Procesos De pacificación Deben estar Basados En la verdad En la justicia Nosotros Hemos enfrentado Procesos Como los Sucesos De los años 2001 2002 2013 Conocido Por muchos De los presentes Y el comandante Hugo Chávez Una vez derrocado Todos lo recuerdan Regresó A aquel 14 de abril Con la constitución En la mano Llamando al diálogo Eso no valió Y al pasar Del tiempo Luego de varias Victorias electorales 2004 2005 2006 En el año 2007 A través de una Ley habilitante Respetando Estrictamente El capítulo De derechos Humanos De esta Constitución Perdonó A quienes En la Doctrina Jurídica Internacional Podrían ser Calificados Como Sus Victimarios Por un decreto Perdonó A todos Los que Habían Procedido A derrocar Su gobierno Y a muchos Que estaban Invalucrados En hechos De carácter Político Violento Que creyeron Que creyeron En su momento Era la vía Para acabar Con la revolución Naciente En el año 2002 2003 Algunos de ellos Algunos de ellos Echaron De un lado El perdón Y creyeron Que era Impunidad Y vivimos Los sucesos 2014 La llamada Guarimba La violencia Aquí están Aquí están Parte de las Víctimas Madres Padres Hermanos Hijos Hijas De quienes Murieron Por francotiradores Por personas Que pusieron Guaya Por personas Que atacaron A personal A ciudadanos Que andaban Por las calles Y yo lo digo Como jefe De estado Lo digo Como jefe De estado Ante Esta soberana Asamblea Nacional Si se quiere La paz Hagamos justicia Si se quiere La paz Busquemos La verdad Si se quiere La paz Protejamos A las víctimas Todas Que se sepa Toda la verdad Y protejamos Todas las víctimas De los sucesos De febrero Marzo Abril Mayo Junio Y julio Se investiga Hasta el último No importa El cargo Que tenga Y responda Ante la justicia Bastantes ejemplos Diputado Ramos Alup Ahí en el mundo Yo vengo A ratificar Lo que propuse En el 2014 Y ratifiqué En el 2015 En las condiciones Actuales De Venezuela Hay que buscar Una forma Que Se privilegie A las víctimas En su protección Saben ustedes Que Además de 43 Compatriotas Asesinados En diversas circunstancias Todas Todos los casos Todos los estudiados Uno por uno Personalmente Todos imputables A los promotores De la violencia Saben ustedes Que hay 900 heridos Hay que verle la cara Que hay 300 Que quedaron postrados En cama He conocido Algunos de ellos Todos muy jóvenes Fueron objeto De francotiradores O de diversas Formas de agresión Si queremos Paz Busquemos la justicia La verdad La protección De las víctimas Y el perdón Muy bien Distintos países Han transitado Caminos Transitemos nuestro camino Sudáfrica Transitó un camino En defensor De derechos humanos En el consejo De derechos humanos De la ONU En el cual somos parte Nos religieron Este año 156 países En la ONU Allí Nos han aportado Un conjunto De ideas Bien valiosas Sudáfrica Tuvo su método Y Nelson Mandela En su momento Impulsó Un método De reconocimiento Público Solicitud De perdón Y justicia Un método Extremo Por Sabemos La situación Extrema De la Pargei Y de la causa De Nelson Mandela Gran revolucionario Socialista De la historia Del África Los torturadores Los asesinos Los perseguidores Y algunos sectores De sectores revolucionarios Reconocieron sus crímenes Ante el país Con un estatuto jurídico Y los que reconocieron Sus crímenes Completos Fueron perdonados Hubo justicia De reparación A la víctima Y hubo justicia Porque muchos de ellos Bueno Tuvieron que cumplir Penas de trabajo No de presidio Y otro tipo De castigo Recientemente Recientemente En Colombia Con la modesta ayuda De nuestro país Las fuerzas armadas Revolucionarias De Colombia Y el gobierno Colombiano Han llegado A un estatuto Jurídico De justicia Privilegiando A las víctimas De un conflicto También Extremo En extremo En violencia Y por su Extensión En el tiempo Busquemos Yo estoy de acuerdo Y propongo aquí Que establezcamos Una comisión Nacional De justicia Verdad Y paz Paritaria Que sea presidido Por un venezolano O una venezolana De confianza Pública Y que establezca Las bases legales Jurídicas Para ir Un proceso De paz Y que no se imponga La visión Del perdón De los victimarios A ellos mismos Estaríamos clavándole Un puñal A la paz Del país Y no estaríamos Resteñando Ninguna herida Creada Por el error Político Pienso yo Por el error Político De tratar De forzar La historia A través De la violencia Reincidente Error De tratar De imponer Escenarios Golpistas Con apoyo De factores Imperiales De los Estados Unidos Y de toda la media mundial Fueron Recuerden ustedes Tres, cuatro meses Donde 150 Periódicos Del mundo Todos los días Sacaban titulares Y páginas enteras Sobre Venezuela Y donde Creyeron Que nosotros Éramos Susceptibles De ser Presionados Sometidos ¿No? Nos plantamos Con fortaleza Para defender Esta democracia Y la paz Así que yo propongo Frente A la injusticia Del perdón De los victimarios A los victimarios Yo propongo Justicia Verdad Perdón Y paz Y protección De las víctimas Reivindicación De las víctimas Estén donde estén Diputados Ramos Ramos Alú Diputados Diputados Diputadas Son temas Donde seguramente Habrá muchos elementos Con los cuales Conversar Y a través del bloque De la patria Del vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Isturi Quedamos Listos y dispuestos Para conversar Este Y cualquier otro tema Que sea Susceptible Y necesario De conversar Por la paz Que nos exige Venezuela Diputados Diputadas De la asamblea nacional El año pasado Estuve aquí mismo Asumiendo El balance anual Y compromisos Frente a nuestra patria El año 2015 Sin lugar a dudas Será recordado Como el año más difícil Que ha tenido que afrontar Esta nueva etapa De la revolución bolivariana Un auténtico año terrible Por un lado Se intensificaron Las condiciones De crisis económicas Y la guerra económica Y por otro lado Los precios del petróleo Cayeron A mínimos Históricos En los últimos Diez años Representando Una caída Bruta De más del 62% Del ingreso Nacional En divisas Además Sigue presente Como una constante Histórica La sistemática Campaña Mediática Durante todo El año 2015 De descrédito Hacia el gobierno Venezolano Hacia la revolución Bolivariana Campaña apuntalada Por los incesantes Ataques Procedentes De diversos sectores A nivel De la reacción Internacional Pero La aplicación En tiempos De tormenta Del modelo Creado De protección Social De la revolución Bolivariana Ayudó Sin lugar a dudas A enfrentar Estas Duras Muy duras Y adversas Circunstancias La inversión Social Respecto Al Promedio De los últimos Años De nuestro País Representó Un 62% Lo que contrasta Como lo hemos dicho En repetidas oportunidades Con el 37% De la inversión Social Del ingreso Del país En los años Anteriores Al ciclo Revolucionario Esta es la Diferencia Medular De los modelos Que han Vivido En nuestro País Que han Coexistido En nuestro País Un gobierno Que asumió Y asume La protección De nuestro Pueblo Y no De los intereses De grupos Económicos Quisiera mostrar Una primera Lámina Diputado Ramos Alup De lo que Ha sido La constante Si pudiera Compartir El equipo Técnico Por favor De lo que Ha sido La inversión Social Prioridad Central En un año No sé Si pudieron Hacer la conexión ¿Cómo? ¿Tan rápido Se lo llevaron A ustedes? Yo creía que Van a pegar A tiempo Vale Ahí está Mira No sean Especuladores Vale Ahí está Sean Especuladores Ahí está Ahí está En la pantalla Pues Una manzanillita Alguno que quieran No sé Si Dios da Otras una Moringuita Con manzanilla ¿Sí? Aquí tenemos Un elemento Muy importante Que fija Lo que son Los modelos Distributivos Según Un importante Intelectual Piketty Señala Que es La diferencia Entre el modelo Neoliberal Que Distribuye Para Una élite Y los modelos Populares Democráticos En el caso Nuestro Revolucionario Que Ha construido Un sistema De distribución Justa De la riqueza Nacional A través De las misiones Grandes misiones Planes sociales Y prioridades Del plan De la patria Aquí tenemos La curva O mejor dicho La línea Del año 1983 1998 Precisamente El año 1983 Cuando se impone Las tesis Neoliberales De privatización De regularización De derechos laborales Etcétera Etcétera Y Tenemos De manera Sostenida La inversión De la riqueza Nacional Aquí tenemos Del año 1999 Del 2014 Un billón 182 mil Millones De dólares Ingresados Con una alta Renta petrolera Y el 61.9% Como promedio De esta lámina Que les estamos mostrando Ha ido A la construcción De viviendas A El apoyo De la educación Pública Y al desarrollo De los planes De las misiones Y grandes misiones En lo económico En el año 2015 Asumí el compromiso De regularizar Y establecer niveles De control Para que se respetara El abastecimiento Popular Y los sistemas De precios Justos Propuse Planes Para optimizar Todas las inversiones Y trabajar Con el sector Empresarial Para la sustitución De importaciones En buena parte Estos objetivos Económicos Trazados Y llevados A través De distintos Mecanismos De diálogo No se cumplieron Hemos analizado Y seguiremos Haciéndolo Las causas Internas Y externas De los ataques A nuestra economía Ahora toca También analizar Otros factores De lo que son Las propias Responsabilidades Del gobierno Bolivariano Y las debilidades Estructurales De la economía Nacional Ciertamente Quedamos Circunstancialmente En el terreno De la resistencia Económica Y ha sido así Porque siendo Autocríticos Se han conjugado Cuatro factores Determinantes De la situación Económica Que vivimos Durante el año 2015 El primero De ellos El desplome Abrupto Y aún No detenido Del ingreso Nacional Producto De la venta De hidrocarburos Ahí tenemos La lámina Número Uno La lámina Número Uno Dice Grafica De manera Muy Hemos reactivado Hemos reactivado Esfuerzos Con los países Productores OPEP Y no OPEP Aspiro que en los próximos días Podamos Concertar Un conjunto De iniciativas Estamos sometidos A intereses Geopolíticos Que están Determinando Una guerra De precios Que están Afectando De manera Destructiva Todo el sistema De defensa Del mercado De fijación De precios Que tuvo La OPEP Y con la cual Pudimos Entre los años 2003 2004 6 8 10 Mantener Precios Justos Para nuestra Principal Materia Prima Este es Uno de los factores Más importantes Condicionantes De la situación Actual Intereses Geopolíticos Los hemos explicado Suficientemente Han llevado A que Se desplome El precio Del petróleo Y los mecanismos De regulación Y autorregulación Están En el momento De mayor debilidad Sometidos A los intereses O políticos Del mundo Esto es bueno Es malo Para Venezuela Sin lugar a duda Es muy malo Para nuestro país Y todo el año 2015 Sostuvimos Iniciativas Desde El amanecer De enero De hace un año Cuando fuimos A recorrer Los países OPEP Y no OPEP Pero se ha impuesto Una situación Que llamara El Papa Francisco En su visita A Cuba Y a los Estados Unidos Una situación De preguerra mundial Intereses Geopolíticos Muy poderosos Que están pugnando Y que han golpeado Los precios Del petróleo Que han golpeado Los precios Del gas Y que han golpeado Los precios De todas las materias Primas Que producen Nuestros países Del sur Nuestros países De América Latina Y el Caribe El segundo factor Que no hemos logrado Contar Aún con nuestro país En nuestro país Con un aparato Productivo Un aparato económico Sostenido Sostenible Independiente Autosuficiente Lo suficientemente fuerte Que nos permita Atender la demanda Interna De bienes Y servicios Y ir rompiendo La dependencia Con el ingreso Petrolero Y ir sosteniendo Una recaudación Fiscal Que permita Avanzar En el modelo De protección social Y de felicidad Compartida Un aparato económico Que reúna Las condiciones Materiales Y subjetivas Para transitar Hacia una economía Verdaderamente popular Diversificada Productiva De alto nivel Tecnológico Respetuoso De los distintos Modos de propiedad Y concentrada En una nueva cultura Del trabajo Segundo factor Determinante A pesar De que la Venezuela Del año 2015 Tiene un aparato productivo Más avanzado Que hace 20, 30 años No es un aparato Que sostiene La capacidad De consumo De bienes Y servicios De nuestro pueblo El tercer factor Hasta ahora Nuestro país No ha logrado Conseguir Concertar Del todo Y con la eficiencia Que deseamos Las alianzas Y los acuerdos Productivos Con un centro Con un centro Del desarrollo Económico Con la pequeña Mediana Y gran industria En manos Del sector Privado Hemos dado Pases importantes En esa dirección Pero Falta mucho Todavía Por hacer Nosotros Durante Todos estos años Hemos encabezado Procesos De acercamiento Diálogo A nivel general A nivel sectorial A nivel territorial En los estados Pero Pudiéramos decir Salvo Excepciones Importantes Excepciones Ministro de Industria Pérez Abad Saben ustedes El ministro de industria Es un hombre Que viene De todos los sectores La pequeña Mediana industria Salvo Excepciones Declarado En huelga De inversión Y se ha declarado En huelga De cooperación Con las leyes Y con sus Obligaciones En los sistemas Distributivos Comercializadores Y de fijación De precios De la economía Nacional Es lo que nosotros Llamamos Desde nuestro concepto Y nuestra concepción Se han sumado Masivamente A los mecanismos Al metabolismo Especulador Y a los mecanismos De guerra económica Contra Venezuela Un tercer factor El primero El desplome De los precios Y de los ingresos El segundo La ausencia De un aparato productivo Que sostenga Y sustituya En los ingresos En los ingresos Al petróleo Y sostenga Y lleve Adelante La satisfacción De bienes Y servicios Nacionales Y el tercero La ausencia Diríamos De un espíritu Nacional De cooperación Para el desarrollo Económico Y la paz social De los más importantes Sectores De la empresa Privada Venezolana Con los cuales Hemos abierto Mecanismos De comunicación Y diálogos Inéditos Pero que lamentablemente Hoy tenemos que decir No han logrado Sus objetivos En cuanto A los procesos De regularización Productiva Distributiva Comercializadora Y de fijación De precios Y un cuarto factor Muy importante Determinante Lo digo Frente a esta Asamblea Nacional Donde está La diversidad Del pensamiento Económico Y político Del país Un tercer factor Ha sido El ataque Monstruoso Cuarto factor Gracias Diputado De la oposición Así que Cuarto factor El ataque A la moneda Al sistema De cambio Y la imposición De mecanismo De vulneración De la vida monetaria Del país Y de fijación De precios Especulativos Al margen De las leyes De la economía Y al margen De las leyes Que deben ser cumplidas En territorio En territorio nacional Es famoso El caso ¿Verdad? De como Se ha impuesto Desde Miami Y desde Colombia Modelos Que ya se le impusieron A otros Países Para perturbar Su vida económica Hemos citado En muchas oportunidades El caso De Chile De Salvador Allende Y como Le impusieron Muchos De estos Mecanismos De guerra Creados Por los laboratorios Que perturban Y que Se proponen Desestabilizar Sociedades Que toman Caminos independientes Para modelos De justicia Social Cuatro factores Que Sin lugar a dudas Gravitan Sobre la situación De crisis económica Y de guerra económica Que hoy Debemos enfrentar Entre todos En función Del bienestar De todos Y de todas También En el año 2015 Frente a esta Asamblea Nacional Poder Legislativo De nuestra patria Asumí El compromiso De mantener Una línea férrea De defensa Del salario Y la economía familiar Frente a los ataques Especulativos Que se vivían Para entonces Y frente a los ataques Especulativos Que se anunciaban En la guerra Contra la moneda Y el sistema De cambio venezolano Para ello Se implementaron Cuatro aumentos Salariales Integrales Con un incremento Acumulado Del 137% Además Para proteger El derecho A la alimentación De la familia Trabajadora Ahora se elevó Del 0.75 Al 1.5 La base De cálculo Del llamado Sexta Tique Socialista Con un incremento Del 233% Por ahí está La lámina Ya la están mostrando Ahora está funcionando Los equipos Están funcionando Muy bien ¿Verdad? Aquí están Los aumentos Que fueron posibles Gracias a la recaudación Tengo que decirlo De Tributos A través del CNA Y de la administración Y la inversión Correcta En un plan Que pudiéramos Tomar prestado El concepto De un plan Anticíclico De defensa Del empleo De defensa De la inversión Social De defensa Del salario Que llevó El último aumento Cuarto aumento En un año Cuidando El ingreso De los trabajadores Y de la familia Trabajadora Sé Muy bien Muy bien Lo sé Que los ataques Especulativos Hacen que todo Este cuidado Especial Al empleo Al salario De manera Específica Como parte De la política De Estado De las obligaciones Constitucionales Y del plan De la patria Se vean Afectados Gravemente Lo sé Cuando decimos Esto lo decimos Porque son líneas De avance Bueno Que se enfrentan A lo que ha publicado Hoy el presidente Del Banco Central De Venezuela Nelson Merentes Las cifras Catastróficas Del resultado De una situación De una situación Económica Que seguramente En otros tiempos Con políticas Regresivas Neoliberales Y capitalistas Tendría Nuestro pueblo En el desempleo Tendría Tendría Nuestro pueblo Sin aumentos Salariales Sin pensiones Sin protección A la educación De los hijos Sin vivienda Mucho hay que hacer Y tenemos que tener Los pies en la tierra Mucho hay que hacer En generación De empleo En defensa Del salario En defensa De ese instrumento De ese estatique Y de otros instrumentos Esa protección Del salario Ha permitido Romper La correlación Histórica Entre inflación Y los niveles De pobreza Relativamente Esa es una verdad A confirmar Hemos conseguido Generar planes De protección Al pueblo Mientras combatíamos El ataque más grave Jamás visto A la economía Venezolana Para seguir Protegiendo El trabajo A fin de año Prorrogué Por decreto ley Vi habilitante Por tres años Hasta el año 2018 La estabilidad laboral Y la protección De los trabajadores Y trabajadoras De nuestra Venezuela Medida necesaria Frente a las amenazas Que se ciernen Sobre la economía Y el país De instrucciones Para activar Las contrataciones Colectivas De los trabajadores A todo nivel Obreros Empleados Profesores Que se han venido Acordando Discutiendo Con equilibrio Social Y con amplios Beneficios De esta forma Entre otras Se suscribió El convenio Marco De la administración Pública Nacional Cualquiera que Viera las cifras Del Banco Central De Venezuela Y vea El camino recorrido De reconocimiento A la contratación Colectiva De los trabajadores Y de sus fuerzas Sindicales Y sus movimientos Obreros Diría Bueno ¿Qué país Es este? Es el país Que ha logrado Levantar Un modelo Ecosocialista Socioeconómico Que ha demostrado La capacidad Para distribuir La bonanza Y está demostrando Y va a demostrar Se los digo Queridos compañeros Y compañeras Va a demostrar El modelo socialista La capacidad Para transitar Las tormentas Preservando El derecho Al empleo Al salario A la salud A la educación A la vivienda Y a la vida En general Es el único modelo Que puede transitar Estas dificultades Palabra cierta Pues Es el único Que puede transitar Estas dificultades No es el modelo Neoliberal Que venga A recortar Las cifras Que se invierte En salarios Que venga A despedir Trabajadores Como están haciendo En otros países Donde ha llegado El neoliberalismo Otra vez Que venga A privatizar Las empresas Fundamentales Del Estado Y de la Nación No es el modelo Que venga A regularizar Y eliminar La ley del trabajo Y la protección Si vamos a crecer Cuando lleguen Los tiempos De crecimiento Económico Es para distribuir Al pueblo Es para construir Felicidad social Y no es para Recoger Los restos De una catástrofe Social Producto De esta guerra Económica Así Cuidate que Tú también Agárrese duro Bueno Eso te puede Seripo una gaita ¿Verdad? De esta forma Entre otras Se suscribió El contrato Marco De la Administración Pública Nacional Nos comprometimos Y gracias a Dios Se viene avanzando A implementar Un plan especial De protección A la familia Venezolana A través de la Gran misión Hogares de la Patria Hoy Han entrado En los planes De protección Que deben avanzar De manera específica Vicepresidente Aristóbulo Isturis Vicepresidente Jorge Arreaza Compañera Gladys Requena Deben avanzar En la protección De los 500 mil Hogares Que ya están Partícipes De los planes De la gran misión Hogares de la Patria Debe llegar Toda la protección A los niños A las niñas A los viejitos A la vivienda A la A la Hábitat A la comunidad A la educación A la salud Son 500 mil Hogares De los más vulnerables ¿Verdad? Aprobado Entonces En infraestructura Nos comprometimos Y hemos conseguido La inversión De importantes Recursos En medio De un año De turbulencia Económica Con esta inversión Logramos La culminación De la línea 5 del metro Que fue inaugurada A finales Del año 2015 Así como Las inauguraciones De las nuevas estaciones Y las nuevas líneas Férreas Del metro De Valencia De la estación Ayacucho Del metro De los Teques Y un conjunto De obras De transporte Que representaron Inversiones Por encima De los 100 mil Millones De bolívares Y una suma Bastante elevada De los dólares Que ingresaron Al país En el área De infraestructura Se han concluido Y se han cumplido Las metas Que forman Parte De la política Anticíclica Que junto Con el avance De la misión Vivienda Venezuela Y de la gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Y el sostenimiento Y el sostenimiento De las políticas Sociales Explica Que se haya conseguido Una gran victoria Para mantener Niveles de empleo Que históricamente No se corresponden Con las estadísticas Señaladas Por el comportamiento De la economía En la lámina En la lámina Cuatro Podemos ver El nivel De desempleo Tasa de desocupación Que de manera Milagrosa Diputados Diputadas Miembros Si crees Una Tienes que creer La otra ¿Verdad papá? Si el Banco Central Y el INE Publican Una cifra De un Elemento Negativo Para el país Y La saca A enarbolarla Cuando salen Las cifras Positivas Que están En la calle Tiene que haber Un reconocimiento O no No puede ser Como en las elecciones Solo reconozco Lo que yo gano Y cuando pierdo Digo que fraude ¿Verdad? ¿Qué dices tú? Esperen su momento Eso se va a repetir Espérense Tranquilito Mantenga su paciencia Que eso se va a repetir Ahí Cuidado con sorpresa No se confíen Que a ustedes Les gusta confiar Si después viene El 13 de abril No se confíen Que por ahí Viene el 13 Con todo cariño Vale Se los digo Hay muchas caras Nuevas aquí Me alegra Hay caras Que no son nuevas Saludo El secretario Del Congreso ¿Cómo que te llamas? Se me volvió el nombre ¿Tú? Correa Vale Saludo Correa Nos conocíamos Cuando éramos Más jóvenes Seguimos así Mira Sin canas Sin canas Bueno La tasa de desocupación Producto de este plan anticíclico De inversiones públicas Que hay que mantener Vicepresidenta del socialismo territorial Compañera Isis Ochoa Usted me garantiza Como jefa rectora De todo el área De vivienda Obras públicas Barrio nuevo Barrio tricolor Transporte Que el plan de inversiones De este año Primero que se mantenga Y se terminen Las obras pendientes Para ser entregadas Hoy en el primer trimestre Y que el plan de inversiones Estos elementos Casi Por semana Llevamos con el ministro De planificación Y vicepresidente Querido compañero Ricardo Menéndez Igualmente Se mantiene Una tendencia Importante Para los expertos Y para el pueblo Que es la calidad Del empleo Es una obligación Constitucional Nuestra meta Tiene que ser Que el empleo Del país Llegue al nivel Formal Del 70% Normalmente Con una situación Como la que hemos vivido Y estamos viviendo Estamos en medio De la tormenta económica Normalmente Los niveles Niveles de desempleo Se disparan Como en algunos países Hermanos nuestros De Europa Donde vemos Niveles de desempleo Increíbles Inexplicables Y vemos niveles De informalidad Y de precariedad Del empleo Gente que firma Contratos por una semana Por 15 días Y eso lo contabilizan Como empleo En general Cuando sacan La cifra ¿No? Trucando La realidad social Y la realidad estadística Hemos mantenido La calidad Y hay que hacer Un gran esfuerzo Empleadores Empleadoras Estado Sector privado Todos Tenemos que hacer Un gran esfuerzo Por seguir Formalizando Estabilizando Dándole calidad Como manda La constitución Al empleo En el país Se mantienen Las tendencias Un 60% A 40% Tendencias Totalmente Distintas A la última Década y media Neoliberal Donde era al revés Casi un 60% De informalidad Abierta Y desesperada Y un 40% De formalidad Precaria También Porque nos quitaron Las prestaciones sociales Los despidos Se podían hacer Casi sin oficio Etcétera Correcto Como dato Entre noviembre De 1999 Y noviembre De 2015 La tasa De desocupación Decreció En 5.9 Puntos porcentuales Al pasar Del 12% Año 99 Al 6.1 Año 2015 El mes de diciembre Cerró en 6% Los valores De los dos Últimos años Son los más bajos De todos los años Del ciclo Revolucionario Igualmente El empleo formal Se ubicó En torno Al 60% Contrastando Los valores De un 48% Antes De la revolución Según Bueno La lámina Que les he traído Diputado Presidente Henry Ramos Alú Igualmente El índice Gini Que mide las desigualdades En la sociedad Ha continuado Su tendencia A disminuir En plena guerra Económica En el año 2015 Muy importante Pasar la tormenta Y mantener Preservar los derechos Sociales Preservar lo conquistado En igualdad económica En igualdad social Y apuntalar Lo que nazca Lo que crezca Lo que se desarrolle Crezca Nazca Y se desarrolle En función Del objetivo Social Del empleo Del ingreso De la salud De la educación De la vivienda De la vida Del pueblo Dos modelos El neoliberal Capitalista Que lo arrasa Todo en función De los intereses De los multimillonarios Y El popular El bolivariano Si me permite El chavista Que pone En el centro Al ser humano A la sociedad A los derechos De los que trabajan Y de los que aman Igualmente A pesar de todo esto También se cumplieron Importantes compromisos Sociales El gobierno nacional Garantizó la continuidad De las misiones Y grandes misiones Socialistas La construcción De viviendas A través de la gran Misión vivienda Venezuela El otorgamiento De pensiones Sostener el impulso De la educación pública Gratuita y de calidad Dando cumplimiento A los objetivos sociales Planteados en el plan De la patria Fueron construidas En el 2015 Un total De 326.323 viviendas Julio Cuatro años Y ocho meses Si tomamos en cuenta Perdón Lo cual Fueron construidas En el 2015 Un total De 326.323 viviendas Lo cual permitió Alcanzar una cifra Récord En nuestra historia Al entregar La vivienda Número Un millón Gracias a la gran Misión vivienda Venezuela Creada Por el comandante Hugo Chávez Frías Tan importante Logro No se puede Desdeñar Fue el esfuerzo De millones De obreros De obreras Yo desde aquí Le envío un saludo A toda la clase Obrera venezolana Y a la clase Obrera de la construcción A los Técnicos Peritos Ingenieros Ingenieras Maestros de obra Bueno Monumental Comunidades Comunas Pobladores Es un esfuerzo Monumental Que hay que Mantener Que hay que Mantener Este año Hay que Mantenerlo Complejo El esfuerzo Se los digo Las metas Que no hemos Planteado Este año En la gran Misión Vivienda Venezuela 500 mil Viviendas Y 500 mil Viviendas Más En la gran Misión Barrio Que no va a tricolor No es fácil Yo estoy Revisando Al pelo Toda la inversión Que hay que hacer Los materiales La concentración De esfuerzo Hoy yo diría Que hay que Mantenerla Como sea Al precio Que sea Haciendo un esfuerzo Heroico Épico Pidiéndole un esfuerzo Épico A las comunidades A las comunas A los consejos Comunales A los parlamentos Comunales A los movimientos Sociales A los trabajadores A las empresas Y empresarios Que también quiero agradecer Desde aquí Centenares de empresarios Privados Nacionales Internacionales Que participan De este esfuerzo De Portugal De España De Irán De Rusia De China Tan extraordinario Logro Fue alcanzado En un corto tiempo Cuatro años Y ocho meses Si tomamos en cuenta Que la gran misión Vivienda Venezuela Se inició el 30 de abril Del 2011 Además A ello Hay que agregar Que se rehabilitaron 114 mil 538 viviendas De comunidades populares Con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Edificios Que mantener el esfuerzo Mantenerlo Como esfuerzo Sobre todo En estas semanas Y estos meses Complejos Que vamos a vivir Estamos preparados Para todos Y garantizar la paz Y garantizar la atención Del pueblo Y estos planes No se pueden detener Lo tienen ya Lo que pasa es que Tú vives Quien sabe donde Quien sabe donde vive Lo que si tengan claro Que la gran misión Vivienda Venezuela No le van a aplicar Ningún modelo capitalista Tengan eso seguro Yo no lo voy a permitir No lo voy a permitir Junto al pueblo No lo voy a permitir Y aprovecho Para decir No me debería meter Ese debate Porque es de ustedes Pero Ustedes no tienen la moral De haber construido Una vivienda Una Y van a privatizar Las viviendas Que hemos construido Para el pueblo No Dios mío No puede ser No puede ser ¿Dónde has construido Vivienda tú Guanipa? ¿Dónde has construido Vivienda tú Guanipa? Dime dónde Richard Blanco Has construido tú Una vivienda Ustedes tienen La alcaldía mayor De Caracas Y no han construido Ninguna vivienda No has construido Una vivienda Y tienes cuatro años Mandando en Caracas Richard Blanco No has construido Una vivienda Y nosotros Hemos construido Un millón Y ustedes creen Que nos vamos a calar Que la privaticen No No Y no Vamos a permitirlo Tendrán que derrocarme Para aprobar Una ley de privatización Se los digo No Pónganse a construir Vivienda Pónganse a construir Vivienda Cuando me demuestren Que un gobernador Uno Un gobernador De ustedes Ha construido Una vivienda Los tomo en serio Pero no han construido Una sola vivienda Yo puedo decirles Cuántas viviendas Construyó Aristóbulo Como gobernador Más de 60 mil Yo puedo decirles Cuántas viviendas Construyó El protector de Miranda Elías Agua Más de 80 mil Yo puedo decirles Cuántas viviendas Construimos en el Zulia Más de 90 mil Y así En Carabobo Más de 70 mil Y ustedes Está abierto el debate Está abierto el debate Está abierto el debate Está abierto el debate Eso es para que se les quitara el sueño Veía que estaban durmiendo algunos Agarraron fuerza, ¿no? Mira que a mí me gusta Estar aquí Como diputado ¿Me vengo? Bueno Invítenme cuando quieran Yo vengo al debate Ah, Diosdado Saboroso Bueno Con todo el respeto Listo, pues Entre otros elementos De impacto favorable Destaca De las misiones Y grandes misiones sociales La reducción Ya sostenida De la pobreza estructural O por necesidades básicas Insatisfechas Venezuela tiene ya El segundo semestre Con valores inferiores Al 5% Cerrando el 2015 Con un valor histórico De 4.78% No es fácil Decir esto Ni lograrlo En medio De las calamidades Que estamos viviendo En materia Económica Ahí está la lámina Número 7, ¿verdad? La lámina número 7 Que bueno Detalla Lo que es Esta lucha Para buscar La meta Dejada por nuestro Comandante Chávez En el plan de la patria De Miseria 0 2018 Miseria 0 Estamos hablando Alrededor De 5 millones De beneficiarios Más de 2 millones De niños Niñas y adolescentes Que hoy estarían Sin techo En situación De hacinamiento En efecto Hemos conseguido Reducir Ese fenómeno Del hacinamiento A casi la mitad De lo que fue La década De los 90 Hasta alcanzar Un valor Digo yo A un alto De 8.3% En contraste Con el 16.8% De la última década De los De la década De los 90 De la última década Del siglo XX Aquí es preciso Señalar Que algunas voces En la oposición Han propuesto Como alternativa A la mercantilización De la vivienda Ello equivale A la concentración De la propiedad En manos De unos pocos Casatenientes Para que la inmensa Mayoría De nuestros compatriotas Vuelvan a la condición De inquilinos O huérfanos Abandonados En los montes Dejando parte De su salario En manos De un pequeño Grupo De dueños Para algunos En el capitalismo La vivienda La vivienda Es solamente Una mercancía En cambio Nosotros pensamos Que el tema De la vivienda Tiene solución Desde el concepto Humanista De protección De la vivienda El hábitat El hogar Y la familia Por encima Del capital Y aspiramos Lograr la meta De tres millones De nuevas viviendas En el año 2019 Tres millones De nuevas viviendas Es uno De los grandes Motores De la motivación Espiritual Y material De la Venezuela Que debe Remontarse Y superar Las condiciones De crisis económica Del año 2016 Ya en curso Cuando logremos Esa meta El 40% De nuestra La gran misión Vivienda Venezuela Alcanzó en el 2015 Una meta Indiscutiblemente Histórica Y trascendente Estamos cumpliéndole Al pueblo La promesa No es retórica Las viviendas No cayeron Del cielo No salieron Como chorros De los pozos Petroleros Fueron producto Del esfuerzo Y el trabajo Nacional Y nos hemos entregado Las típicas Cajitas de fósforos O soluciones Habitacionales Así mal llamadas En épocas Superadas Del pasado Un millón De viviendas Dignas Es una gesta Que solo la mezquindad Puede negar Un millón De viviendas Dignas Es una Tengan la seguridad De las más Luminosas Concreciones Del legado Del comandante Hugo Chávez Inolvidable Líder Querido Padre También Nos comprometimos Hace un año Un día como hoy En otras condiciones Alcanzar la cifra De 300 mil Nuevos pensionados Muchos Declararon Que no Que es una Imposible Nosotros Trabajamos Administramos E invertimos 300 mil Nuevos pensionados Puedo decir Que terminando El año 2015 Logramos Superar Esa meta Pasando De 2.6 millones De pensionados A 3 millones A 3 millones 90 mil 281 Pensionados Y pensionadas De nuestra patria Hay una lámina También Muy importante Muy importante Fíjense ustedes En el año 99 98 387 mil Estamos superando Los 3 millones Lo importante Es lograr La protección Y le he ordenado Al gabinete social Jorge Arriaza Que estudie Para su inmediata Implementación Un conjunto De fórmulas Que ya están Planteadas Por el consejo Presidencial De adultos Mayores Esa fórmula Yo la probé Hace un año Pero no hubo Recursos En el año 2015 Para ejecutarlo No digas Ay La aumentamos 4 veces Los pensionados Como nunca antes En la historia 4 veces Aumentamos Las pensiones Incorporamos Más de 300 mil La prioridad Fue incorporar Nuevos pensionados Y pensionadas Aumentarle Las pensiones Y en Diciembre Le di El tercer mes De utilidades Pero puede haber Maneras tributarias Como ha planteado El diputado Elías Agua Pechando El lujo La ganancia Y otras cosas Para sostener No solamente eso Sostener planes Que de verdad Le lleguen Al abuelito Al abuelito Ustedes saben Que en Venezuela Los que tienen Más de 55 años Nadie le puede Echar cuenta De que pasaba Con los pensionados Hace apenas 17 años Quizás A los más jóvenes Quizás Se les pueda llegar Con un mensaje Porque no vivieron eso Eso lo entiendo Y lo entendemos Pero A ustedes Queridos pensionados Y pensionadas Viejitos Viejitas Abuelitas Abuelitos Colegas Somos abuelos Ya Gracias a Dios A ustedes Queridos pensionados Y pensionadas Nadie les puede Echar cuenta De quien vino A protegerlos A amarlos A abrazarlos A apoyarlos Y vamos a seguir Vamos a seguir Apoyándolos Amándolos Protegiéndolos Abrazándolos Un récord mundial En años Donde el producto interno bruto Está reduciendo Más del 5% Donde la inflación Más del 140% Donde se redujo El 70% Del ingreso Del país Un milagro Un milagro Que solo logra El amor El compromiso Con un pueblo Y que tenemos Al ser humano En el centro De todo lo que hacemos Siempre Hoy y mañana Será así En las condiciones Que nos toque Vivir Siempre optimistas De que vamos A enfrentar Las dificultades Y siempre optimistas Que las vamos A tramontar Que las vamos A superar Todo ello A pesar de la guerra Económica Y la caída De los precios Petroleros Es un derecho De nuestros adultos Mayores No es un regalo Ellos trabajaron Y se ganaron Esa pensión Sobre todo El altísimo porcentaje De pensionados Y pensionadas Héctor Rodríguez Fue vicepresidente social Y estuvo al frente De todo Este logro Sobre todo El altísimo porcentaje No lo colocamos aquí De pensionados Y pensionadas No cotizantes Del seguro social Que rompe Todos los paradigmas De los estadísticos De la seguridad social Tradicional Ahora para mantener esto Cuesta Mucho esfuerzo Mucho trabajo Cuesta mucha administración Generar riqueza Sostenerlo Es correcto Sin embargo Todo esto Es un derecho Que no se ejercía antes Y que hoy se ejerce Porque estamos En el desarrollo De un proyecto histórico Incluyente Bolivariano Socialista Y para nosotros Y para nosotros Como bien lo decía La gran Eva Perón La gran Evita Donde existe una necesidad Nace un derecho A nuestros adultos mayores Les ratificamos el compromiso De siempre Apoyaremos todo avance Que se proponga En la dignidad Y los derechos Que ustedes tienen Porque ahora los tienen Si los ampliamos Es porque los tienen Antes no los tenían Hemos logrado Fíjense ustedes La protección Del 84% De las personas En edad De ser pensionadas En nuestro país ¿Cuál es el porcentaje En Europa? ¿Jesucristo? 70, 60 Muy bajo La Europa del bienestar 84% Ah, qué bueno Felicito Me manda la chequera también Correcto Y aunque estos dos aspectos Vivienda e ingreso De nuestros adultos mayores Son de los más sensibles Que se nos pueden ocurrir También es cierto Que son muchos más Los logros Alcanzados En el año 2015 En la matrícula estudiantil Se superó El techo De los 10 millones De estudiantes En el sistema público De educación De Venezuela 2 millones 630 mil Estudiantes Del sector Universitario No hay que olvidar Que en el año 98 Eran 500 mil Estudiantes Universitario Igualmente Fueron entregados De manera Gratuita En el año 2015 27 millones De libros De la colección Bicentenaria Que es el soporte Académico De los niños Y niñas De nuestra patria Cifra Que toda sumada En los años En que se ha creado Esta colección Bicentenaria Ya llega a 100 millones De ejemplares No solamente Es garantizar El acceso A la educación De manera gratuita No solamente Es garantizar El apoyo Sino garantizar Bueno Todo el material Que llama Al maestro Aristóbulo Listuri Material didáctico Material educativo Igualmente Democratizando El uso De las tecnologías El gobierno Bolivariano Continuó Distribuyendo De manera Gratuita Las tabletas Y canaimitas A través Del proyecto Canaima Educativo Para llegar A la cifra De 4 millones 646 mil 71 equipos Cuidar la educación Como Como quien cuida Su propia vida Pues Como lo más grande Que tiene nuestro país Mejorar su calidad Empujarla Hacia una calidad Del tiempo actual Desde el punto de vista Humanístico De valores Tecnológicos Igualmente La ONU Reconoció a Venezuela Como uno de los países De América Latina Que cumple Las metas Del milenio En materia De soberanía alimentaria En su combate Estructural A la desnutrición A pesar De los pesares En la edificación De la democracia Plena Como componente Sustancial De esta constitución Y la construcción Del poder popular Se alcanzó La cifra De 1433 Comunas De las cuales 503 Fueron Estructuradas Durante el año 2015 En el caso De los consejos Comunales Se han estructurado 45 mil 407 De los cuales 1.375 Fueron en el año 2015 Se tiene un total De 6 mil 591 Organizaciones Socioproductivas Comunitarias A las cuales Se han financiado Proyectos Por montos Superiores A 55 mil Millones De bolívares La nueva Economía Social Sociocomunitaria Sociocomunal Comunal Productiva Es una de las apuestas Del modelo económico Es una de las apuestas De incorporación Del pueblo En su comunidad A los procesos Productivos Distributivos A la construcción De los mercados Comunales Productivos Hacia el abierto Y todas las nuevas Fórmulas Que vayan sustituyendo Los modelos Excluyentes Capitalistas Especulativos La actualización Y certificación De las reservas Petrolíferas Y gasíferas Permitió totalizar Con criterios De soberanía La cantidad De 300 mil 730 millones De barriles De petróleo Y 200 mil 878 millones De pies Cúbicos De gas A nivel nacional Ante el mundo Permitió ratificar La soberanía En el dominio De una de las principales Reservas De crudo Del mundo Solo falta Recuperar El gobierno Del mercado Petrolero mundial En una gran alianza OPEP Y países Productores No OPEP No hay otro camino O lo recuperamos O el daño Que se le va a hacer A la industria Petrolífera mundial A la industria Y a la economía Del mundo No va a tener Parangón Para los años Que están por venir Sobre todo Para la década Que está por venir Venezuela debe Seguir jugando Un papel Importante De integración De unión De los factores Petroleros Del mundo Para lograr Una política Que ratifique Y rectifique De fondo Todas las perturbaciones Que se han creado Sobre el mercado Petrolero Producto de los Intereses Geopolíticos De reparto Del mundo En 2015 Finalmente Inició operaciones El proyecto Rafael Urdaneta En el cinturón Gasífero Del Caribe Como lo bautizaron El comandante Hugo Chávez Por primera vez En la historia De Venezuela Se activó La producción De gas Costa afuera En el Golfo De Venezuela Mediante la puesta En funcionamiento De plataformas Que actualmente Están produciendo 500 millones De pies Cúbicos Por día Equivalente A 80 mil Barriles De crudo Plan gasífero Eso hay que explicarlo Mucho más Al país Las inversiones Y además Tanto en petróleo Como en gas Como lo voy a explicar ahora Y en petroquímica Nosotros tenemos que hacer Un esfuerzo extra Extraordinario Para atraer Inversionistas Internacionales Que traigan capital Que traigan tecnología Y que vengan a asociarse En esta inmensa Riqueza de Venezuela En las condiciones De soberanía Que establece la constitución Y la ley Hay que hacer Un esfuerzo extra De inversión Como parte De la nueva Misión transporte En el 2015 Fueron inauguradas Un conjunto De obras Que están beneficiando A una población Estimada en 12 millones De venezolanos Continuando La visión De la inversión Social y productiva En plena guerra Económica Se avanzó En un plan De infraestructura Productiva Que nos llevó A la inauguración De un conjunto De obras Importantes Del país Donde se invirtieron Más de 6.943 millones De bolívares Y un conjunto De inversiones Extraordinarias El histórico De proyectos De los fondos De inversión Venezolana Alcanza Más de 546 proyectos Del presupuesto De la nación Se estima Se destinó Más de 1.204 billones De bolívares En inversión social Y 203 mil millones De bolívares En proyectos productivos Aspectos que se suman Al sistema De fondos soberanos Con que ahí cuenta La república En este sentido Sintetizando Hay que puntualizar Una cuestión decisiva Los recursos Para todo el logro social Deben salir De los sectores Que han acumulado Enormes riquezas A través del tiempo De los sectores Que pretendieron Normalizar Y echar A la desigualdad Y a la exclusión A millones de venezolanos Estamos obligados A mejorar La eficiencia De la gestión pública En todos los sistemas Productivos Y de captación De riqueza Para su inversión Social A los ministros Y ministras Del nuevo gabinete Queridos hermanos Y compañeros Tienen la orden Permanente De gobernar Junto al pueblo En la calle Y para el pueblo Y los pongo A la orden De la asamblea Nacional Para traer Toda la información Complementaria Sobre los distintos Aspectos De esta parte De la rendición De cuenta Que he traído hoy A esta soberana Asamblea De nuestra república Diputados Diputadas Poderes públicos Embajadores Embajadoras En Venezuela Se ha desarrollado Lo que se concibe En el mundo Como una guerra De carácter No convencional Esta guerra De carácter No convencional Ha agredido A nuestra patria Durante Todos estos años Particularmente Desde la partida Física Del comandante Chávez Desde su enfermedad Pero particularmente Desde los meses De marzo Abril Mayo Junio Del año 2013 Se ha incrementado Una guerra De carácter No convencional Integral De varias dimensiones Y en el seno De esta agresión Contra Venezuela Una guerra Económica Que ha cabalgado Sobre las debilidades De la economía Propias Del modelo Dependiente Rentista Petrolero Frente a estos ataques En diversos frentes Nos hemos levantado Hemos respondido Desde el gobierno Desde las calles Algunos han afirmado Y afirman Que el modelo económico Que la revolución Ha echado a andar Es un fracaso Y que muestra de ello Serían todas las expresiones De crisis Desabastecimiento Que Ha padecido Y padece nuestro pueblo Dos factores Que se manifiestan En la vida Y la calidad Y afectan La vida y la calidad De vida De nuestro pueblo Más aún Nunca Estos sectores Han hablado De lo que han sido La manifiesta Expresión De los fenómenos Del ataque a la moneda Ilegal Ilegal A bruto Revulsivo Del contrabando Del acaparamiento De los descarados Sobreprecios De la desinversión Del sector privado Ni del manejo Distorsionado De distintos factores De la distribución La comercialización Y los servicios Que se prestan En la economía Algunos De los que nos Critican Han estado Vinculados Como responsables Directos De muchos De estos ataques Internos Dentro del concepto De guerra no convencional Y de guerra económica Ya otras experiencias En el mundo Se han conocido Como modelos De desestabilización Yo digo aquí Más allá del texto Escrito Son modelos De perder Perder Nadie crea Que Si llevaran al país A una situación De desesperación Van a tener Una alfombra roja Para llegar a Miraflores Nadie lo piensa Y en el mejor De los casos Si lograran llegar A la cúspide Del poder político De la patria Por los caminos De la guerra No convencional Deben imaginarse Cual va a ser La respuesta Del pueblo Si ustedes Fuera en gobierno Algún día Es un juego De perder Perder Es un juego Macabro De hacerle daño A toda una sociedad Es un juego De hacer sufrir A un pueblo Para que se rinda A un pueblo Que ha sido Abrazado Protegido Como nunca antes En la historia Y que en tiempos De bonanza Que las vivimos Y las volveremos A vivir Por primera vez En la historia Vio como La riqueza nacional Le llegaba Al joven Al niño Al trabajador A la señora Al señor Por primera vez Como jamás En doscientos años De república Con el sistema Distributivo Que nuestro comandante Chávez Fue construyendo Los estragos De esta guerra Económica Se están viendo Revisábamos En el balance Del año 2015 Con los datos Oficiales De los distintos Organismos El Banco Central El INE Y el comportamiento Del primer semestre Del año 2015 Y como se Disparó El segundo semestre Del año 2015 Todos los factores De la guerra económica Apenas conocida La fecha De las elecciones Se desató Con mayor brutalidad La visión Perversa De afectar Al pueblo Con la guerra económica Se desató La especulación De la inflación Criminalmente Inducida Estudios científicos Econométricos Demuestran Como el 70% De la inflación En nuestro país En el año 2015 Está asociada Al ataque De la moneda Y a la fijación Ilegal Y criminal Mediante métodos Especulativos Del precio Del precio De los productos Y servicios A través Del dólar Paralelo Impulsado Desde Colombia Y desde Miami 70% Del componente De la inflación Criminal Inducida Pero al mismo tiempo El uso Permanente Así Tenemos que reconocerlo Del término De guerra económica Sin darle Concreción Terrena Ha acabado Por convertirlo En una abstracción Es un reto Para la creación De conciencia Y para salir De este Laberinto Económico Darle concreción Y cumplimiento A todas las políticas Públicas Y a los conceptos Que Llevan la rectoría De la interpretación Del fenómeno Que estamos viviendo Fundamentalmente El de crisis Y guerra económica Para la Venezuela Del 2016 A veces nos convertimos En repetitivos Como quien repite Algo aprendido Un dogma Buscarlo en la realidad En la esquina En la calle Con la gente Esto tenemos que hacerlo Entre todos Algunos piensan Que con la victoria Electoral De la oposición El pasado 6 de diciembre Se va a dar un paso A una restauración Neoliberal Del capitalismo Salvaje En Venezuela Y que en consecuencia Se van a liberar Entre comillas Todos los controles Cambiarios A privatizar Las empresas Nacionales A desregularizar El mercado A volver a que Los poderes financieros Internacionales Nos impongan La reducción De las políticas De inversión social De empleo Y a la pérdida General De los derechos Sociales Del pueblo En fin Para decirlo Resumidamente Menos estados Y más libre mercado Menos pueblos Y más oligarquía Menos dignidad Y más acumulación De capitales Hay un ocultamiento De fondos Sobre este proyecto De restauración Neoliberal Como lo ha calificado El extraordinario Compañero Presidente Rafael Correa De nuestra hermana República del Ecuador Le envío desde aquí Un saludo Hay un ocultamiento De fondos Sobre este proyecto De restauración Neoliberal Se trata De una estrategia De quiebra Programada De los estados Nacionales Para no dejarles Otra alternativa Que firmar Acuerdos De libre comercio Como lo hicieron Con Yugoslavia En la era Postito Proyectos muy distintos ¿No? A lo que hicieron Con Libia Para saquearla Vale la pena Echar la película Un poco para atrás Pero mirándola Desde el presente Quiero citar A Lawrence Egelberger Egelberger Ex secretario De estado De los estados Unidos Participante De Tanques Pensantes Asesor En la política Contra la revolución Bolivariana Desde Washington Quien delineó Años atrás La estrategia Que iba a seguir El imperio Para acabar Con la revolución Bolivariana Aún vivía Nuestro comandante Y este caballero Expresó Con el mayor Descaro En una entrevista Al canal Fox News En el año 2007 Lo siguiente Si en algún Momento Estoy citando A Lawrence El secretario De estado Si en algún Momento La economía Comienza a ir Mal 2007 La popularidad De Chávez Comenzaría A decrecer Estos son Las armas Que tenemos Contra él Y que Debiéramos Estar usando Es decir Las herramientas Económicas Para hacer Que la economía Venezolana Empeore De manera Que la influencia Del chavismo En el país Y en la región Se vaya a pique Todo lo que Podamos hacer Para que La economía Venezolana Se encuentre En una situación Difícil Está bien hecho Pero hay que Hacerlo De manera tal Que no entremos En una confrontación Directa Contra Venezuela Si podemos Evitarlo Dicen los abogados A confesión De parte Esto es una Estrategia Imperial Con un objetivo Que creo que Quienes conocen La política La geopolítica Nadie podrá Desdeñar Ni en nuestro país Ni a nivel internacional La búsqueda Del quiebre De las banderas Independentistas Revolucionarias Socialistas Populares Bolivarianas Que se han levantado En el siglo XXI Desde Venezuela Con Venezuela Y que han logrado Los avances Más importantes Que jamás Tuvo el continente En materia De integración De unión De independencia Económica Política De avances Sociales Con el liderazgo Integrado Del compatriota Suramericano Gran líder Del sur Néstor Kirchner Néstor Kirchner Siempre querido Y recordado Por nuestro pueblo De Lula Da Silva Del presidente Tabaré Pepe Mujica Del comandante Hugo Chávez De Evo De Correa El nuevo liderazgo El nuevo liderazgo Que levantó De Cristina Donde siempre Nosotros Desde el principio De esta revolución Fuimos Objeto De La estrategia imperial De desarticulación De más Estás a decir Las pruebas Del golpe de estado Del 2002 Los documentos Desclasificados Y de muchos Otros eventos Digo yo Citando A este Secretario de estado Quien públicamente Por no tener Cargos Abiertamente En el En la administración De los estados unidos Expresa lo que es La estrategia Esta estrategia Adquirió Mayor intensidad Desde el propio Año 2003 Nos han tirado A matar Eso está claro Pero hay un elemento Que es necesario Subrayar Washington No pudo evitar La confrontación Directa Tal como lo puso De manifiesto El arrogante Decreto imperial Que acusó a Venezuela De ser una amenaza Para los estados unidos El pasado 9 de marzo Del año 2015 Uno de los éxitos Más destacados De nuestra política Exterior De dignidad Bolivariana Y de defensa De los grandes intereses Del país Estuvo representado En el apoyo Que recibimos A nivel mundial Con motivo De la agresión Del decreto Firmado por el presidente Obama El 9 de marzo Del año 2015 De manera muy particular En el comunicado Del 26 de marzo Del año 2015 De la comunidad De estados latinoamericanos Y del Caribe Donde 33 países Manifestaron De manera Unánime En una sola voz El rechazo Al decreto De Washington Y exigieron Exigieron De manera unánime Que se revirtiera Igualmente Como saben Ustedes Pasó En los demás escenarios En el ALBA UNASUR MERCOSUR Movimiento de países No alineados Conferencia de países Árabes Etcétera 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 Venezuela recibió Entonces Un verdadero Acompañamiento Apoyo Y solidaridad Del mundo entero Con base A este pronunciamiento Internacional Como jefe de estado Quiero Desde esta tribuna De la asamblea nacional Y pedir El apoyo unánime De la asamblea nacional Para que el presidente Barack Obama No ratifique El decreto De agresión Que califica Venezuela Como una amenaza Para los Estados Unidos El próximo 9 de marzo En donde Ese decreto Debe ser derogado Quiero pedir El apoyo De esta asamblea nacional Para quitar Sobre la cabeza De nuestro país Esa amenaza Injusta Injusta Ilegal Rechazada Por toda América Latina Y por nuestros hermanos Del mundo Este rechazo Generalizado Al decreto Ingerencista Provocó por parte Del gobierno De Estados Unidos Y algunos De sus aliados Una segunda ola De ataque Contra nuestro país Fue en ese contexto Que se produjeron Dos crisis sucesivas Con El recién llegado Gobierno De la derecha En la República Cooperativa De Guyana Hermana República Cooperativa Y con La República De Colombia Constituyendo La articulación De ambas crisis Una suerte De operación Tenazas Como denunciara Yo oportunamente En esta Asamblea Nacional Que amenazaron La estabilidad Y la paz De nuestra República La operación Tenaza Desde Guyana Y Colombia Por una parte El presidente Recién llegado De la derecha Guyanez Influenciado De manera Decisiva Por la Exxon Móvil Atacando A Venezuela Y por otro lado La oligarquía Colombiana Y su parametalismo Económico Atacando Desde la frontera Y más allá En este punto Conviene resaltar Que pese a este Alto nivel De conflictividad De ataques Internacionales Calculados Para perturbar La tranquilidad Y la vida De nuestro país El gobierno bolivariano Pudo continuar En el camino Trazado por el comandante Hugo Chávez De apostar Por la edificación De un mundo Multicéntrico Y pluripolar Sustentado En aquello Que el libertador Definiera Como el equilibrio Del universo Ciertamente La dinámica Del cambio De época A la luz De los últimos Sucesos Y resultados Electorales En América Latina No está En su mejor Momento Ciertamente Factores Diversos Han logrado Un desgaste Político Momentáneo Circunstancial Pero evidente En los proyectos Populares Nacionalistas Progresistas Revolucionarios Y socialistas De nuestro continente Atravesamos Una amenaza Tan cierta Como concreta La regresión Y la restauración Neoliberal Imperial Han aparecido En el horizonte Histórico La reacción Ha tomado Un segundo aire Sin embargo No tengo dudas En este año 2016 De batalla Que nos creceremos Y que prevalecerán Los procesos Progresistas Y revolucionarios En nuestra región Más temprano Que tarde Para ello Venezuela Sigue poniendo A la orden De estos procesos Sus posiciones De liderazgo Internacional En el Consejo De Derechos Humanos En la cual Como citábamos Anteriormente Hemos sido ratificados Por 156 Países En un reconocimiento Nunca antes visto En la historia De la diplomacia Internacional De nuestro país Como propulsor De los derechos Humanos Integrales Y verdaderos En los países Del sur De nuestro planeta Igualmente El papel Destacado Para la defensa De la paz En contra De la guerra En contra Del terrorismo En el Consejo De seguridad De la organización De Naciones Unidas Y el papel Destacado Que nuestro país Ha asumido Al Ser Honrado Con la presidencia Del movimiento De países No alineados Presidencia Que asumiremos Este año 2016 Y la presidencia Del foro De países Árabes Y de América Del sur Entre otros Elementos De responsabilidad Internacional Voy a hacer Un resumen Sin lugar a duda La estrategia De recuperación Imperial Lo decíamos En una entrevista Que le dimos A la periodista De RT Eva Gollinger Los revolucionarios Nos caracterizamos Por la objetividad Y la fuerza El optimismo Nunca antes En la historia De nuestro continente Había habido Un movimiento Popular Revolucionario De alcance Del liderazgo Y de la capacidad Y del éxito Que ha vivido Nuestra América Latina Y el Caribe En los últimos 17 años Nunca antes El siglo XIX Saben ustedes Se impuso la traición Contra el proyecto De Bolívar Y los proyectos Que trascendieron Su tiempo histórico Después de Bolívar Después de la traición De Santander De Paez De Juan José Flores Y otros En Venezuela Ezequiel Zamora En Colombia Uribe Y Ribe También fueron ahogados Por la traición Por el golpe No pudieron desarrollarse No tuvieron el perfil Que los llevara A tomar el poder Y conservarlo En aquella época Por las armas Siglo XX Fue un siglo Marcado por el intervencionismo Te quiero olvidar La historia No Está viva allí El mayor organismo El mayor organismo Que propició Y que tiene en su sangre Los genes perversos Del intervencionismo Asesino Imperial Es la organización De Estados Americanos Siempre lo decimos allá Aquí Y más allá Y nadie nos va a callar la voz Pensábamos que Insulce Era malo Dios dado Pero hubo quien lo superó A Elías Siglo XX De intervencionismo De dictadura De masacres Cuántas generaciones De demócratas De revolucionarios De nacionalistas De antiimperialistas De socialistas De bolivarianos De peronistas Fueron perseguidos Y asesinados Se pierde de vista Si revisáramos la historia De cada país Cada país Sería una tragedia Particular El siglo XXI Como lo pronosticó El comandante Chávez En un documento Extraordinario El libro azul Lo dijo Desde el propio año Noventa 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 Es nuestro siglo Es el siglo De América Latina Y el Caribe Es el siglo De la idea De Bolívar Es el siglo De la liberación Es el siglo De los proyectos Populares Con la misma visión Del horizonte Estratégico Pero con mucha objetividad El siglo XXI Compañero de Arle Herrera Historiador Escritor Las fuerzas populares Que irrumpieron Contra las fuerzas Dictatoriales Y contra las fuerzas Populistas Tradicionales De las oligarquías Nacionales Adquirieron el mayor Desarrollo Que nunca antes Tuvieron Pero pareciera Haber llegado Un momento De agotamiento Históricamente Natural Pudieran decir Algunos Como Ignacio Ramonet Que está invitado Especial aquí Intelectual Europeo Compañero Y la estrategia De los adversarios De la independencia De nuestro país De nuestros países De la indignidad De nuestros países Creo que Ha influido La estrategia imperial De recomposición De sus formas De dominación Y De la dominación De sus aliados Nacionales En muchos de nuestros países Ha dado resultado Han renovado Han renovado Su discurso político Su presentación Veamos algunos países Más al sur Han copiado Las formas Del discurso político La simbología Y han recompuesto La estructura Circunstancialmente De su fuerza Ahora Como lo decíamos Frente al presidente Obama En la cumbre de las Américas En Panamá Que nadie Pretenda Volver A invisibilizar A las fuerzas revolucionarias Y menos a tratar De barrerlas Que fue lo que hicieron En el siglo XX Invisibilizar Al pueblo A los campesinos A los obreros A los revolucionarios De a pie A los intelectuales A los estudiantes Y barrerlos Con dictaduras Con represión En Venezuela Saben ustedes Se cuentan Por más de 3 mil Los desaparecidos Muertos Torturados Y asesinados Solo en la década De los 60 Entre ellos Gente Del valor histórico De Fabricio Ojeda Presidente De la Junta Patriótica Asesinado A 100 metros De la oficina presidencial El 21 de junio De 1966 Se cuentan Por decenas Los torturados Y asesinados En la década Del 70 Entre ellos El padre Del alcalde De Caracas Un hombre Extraordinario Que algunos De nosotros Pudimos conocer Jorge Rodríguez Padre Asesinado A batazos Destrozados Líder revolucionario Destacadísimo Un hombre Integral Honesto Luchador Su único delito Era su amor A nuestra patria Y su fe En la revolución Socialista Que nadie Saque cuentas Equivocadas Y pretendan Imponer Modelos políticos Para arrasar Invisibilizar Y acabarnos Venezuela ha sido Y es Un factor De estabilidad Regional Lo hemos dicho Y aquí lo ratificamos Venezuela ha sido Y es Un factor De estabilidad Regional De integración Latinoamericana Caribeña Un factor De paz Un factor De unión Un factor De solidaridad Y la revolución Bolivariana Es la mayor garantía De que esta América Latina Caribeña Se mantenga Cohesionada Unida En paz Y no vaya a vivir Situaciones extremas Como las que está viviendo África Bastante se lo he dicho A Tomás Chano En cargado de negocios Ayer habló Nuestro vicepresidente Con John Biden Mandó saludos A mí No a ustedes Y con Tomás Chano También Bastante se lo hemos dicho Porque el papel La influencia De los Estados Unidos Y la estrategia De recuperación De su capacidad De influencia Es tremenda Nosotros no La invisibilizamos Ni la subestimamos Y de sus aliados En nuestros países Destruyeron Libia En África O no Bastante lo dijo Muammar Gaddafi Coronel líder Ahí salieron Las grabaciones De sus conversaciones Con Tony Blair No sé si las han visto Diciéndole a Gaddafi Y a Tony Blair Paren la locura Porque Al Qaeda Tomará el control De Libia Y después no podrán Parar Lo que viene Ahí está la locura Ya no de Al Qaeda Sino de mil Al Qaeda Del llamado Estado Islámico Que tiene el control De Libia De su petróleo Y que toma el control Y la destrucción De nuestra hermana República Árabe Socialista de Siria Un saludo A toda la comunidad Árabe Siria Libanesa Palestina Egipcia Que vive en nuestro país Y han despertado Un monstruo Un millón De refugiados Entraron Por el Mediterráneo Europa Y calculan Un millón más Por destruir En una política Del caos Destruir Países Que Son Garantías Como era Libia De garantía De estabilidad Para todo el norte De África Bueno Etcétera Etcétera Así que Venezuela Lo decimos hoy 15 de enero Del año 2016 Es una garantía De paz De estabilidad En América Latina Y el Caribe Y a Venezuela Hay que preservarla Bolivariana Revolucionaria Independiente Antiimperialista Hay que preservarla Hermanos Y hermanas Hombres y mujeres Del pueblo Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hay que preservar Esta república Para preservar Los sueños De independencia De paz Y estabilidad Que tenemos derecho Los pueblos del Caribe Y de América del Sur Voy a adelantar Más de un tercio El discurso Aplaudan Hay un conjunto De elementos Que estoy seguro Podamos compartir Sobre Los planes Contra La violencia Criminal Y paramilitar Sobre la nueva fase De las Operaciones De liberación Y protección Con sus tres Estructuras Se puede compartir Con la asamblea Nacional Con todos los gobernadores Gobernadoras Alcaldes Alcaldes Y otros elementos Importantes Pero quiero ir Al elemento Que creo central Y más importante De la respuesta Que Tenemos que dar A la situación Económica Señor presidente Frente a la situación Conocida Y descrita En el debate Que se ha abierto Junto a nuestro pueblo Estamos obligados A dar a un salto Sostenido Nacional Y entre todos Y todas De una economía Rentista Agotada En fase Terminal A una economía Productiva Generadora De riquezas Distribuida Igualitaria Y justamente Esa economía Decadente Profundizada Como un mal Por los golpes De la guerra Económica El pueblo Venezolano Está esperando Soluciones Respuestas Acciones Y nadie Piense Que esas soluciones Corresponden A un solo sector O a una sola autoridad Nos corresponde A todos En un proceso Sostenido De encuentro Cuando uno Dice encuentro Con lo que somos Y como somos Con nuestras diferencias El pueblo Así me lo han dicho En asambleas diversas Aquí Y en la calle Ayer Silia y yo salimos Como a las 10 de la noche ¿No Silia? De una reunión Con el consejo De vicepresidentes De gobierno Y bueno Uno sale de esas reuniones Ustedes saben Siempre Cargado Y nos fuimos A caminar Por la avenida Urdaneta Y nos conseguimos A mucha gente Pues en la calle Uno consigue Gente amiga Gente desconocida Los invito un día Si quieren caminar Afortunadamente Puedo caminar Por cualquier lugar De esta patria Con la frente en alto Porque He sido Y soy leal A un ideal Tengo el alma limpia Puedo ver De frente a cualquiera En este país Y así será Hasta el último día Que me toque Respirar Por allá Cuando tenga Ciento y pico de años Nos fuimos a caminar Y la gente habla Y nos dice cosas Y bueno Además de sus solicitudes Y un muchacho Muy jovencito Que se me pareció A Robert Serra Honor y gloria Eterna A este joven Querido joven Mártir Robert Serra Mañana cumpleaños Robert Un muchacho Que desde que llegó ¿Verdad Silvia? Íbamos por la esquina Al frente del Ministerio de Finanza Igualito Robert Serra Y eso hablaba Y hablaba Y hablaba Y en múltiples Asambleas Yo he recogido El pueblo No está en contra De las políticas Económicas El pueblo Lo que está Es en contra De que no se cumplan De que se convierta En una especie De falsos positivos Como dice el vicepresidente Luis Sala De que se accionan Políticas justas Muchas de ellas A través del diálogo La gran mayoría Con todos los sectores Y no se tenga Después la capacidad De su cumplimiento Es una de las grandes Debilidades que tenemos Como gobierno Lo digo Como el primer autocrítico Es una de las grandes Debilidades Que tenemos como gobierno Más allá de las capacidades Que se tienen De la guerra Y del sabotaje Mucho más allá No tenemos excusa La gente quiere Un estado fuerte Motor de la producción Que ejecute El control De las herramientas Básicas De la soberanía nacional Que ponga límites A la especulación Y el aumento De los precios Desmedidos El pueblo Está en contra De que ese modelo Se haya aplicado Sobre Venezuela Y tengamos un capitalismo Salvaje En las calles No rechaza Lo que hemos hecho Reclama Por lo que no hemos hecho No entendió No entienden Por qué teniendo El gobierno nacional Alcaldías Gobernaciones No hemos logrado Fenar la guerra económica Es la verdad Así como tenemos Sólidas bases populares Organizadas Políticas Etcétera Etcétera También es la verdad Que un porcentaje Importante De nuestro pueblo Está esperando Mucho más de nosotros Y hoy le hablo A los revolucionarios En este momento Yo quisiera esperar También mucho De ustedes Bancada de la oposición De los distintos partidos Me gustaría Tener confianza En que algunas De las declaraciones Que se han dado Efectivamente Forman parte De una nueva Voluntad Para recuperar La economía Para echar Una economía Productiva Adelante Me gustaría Creer Nivel de confianza Entre nosotros No está bueno No, no No vamos a engañar A nadie Yo llamo Un diálogo Una vez más Llamo un diálogo Constructivo Un diálogo Para la acción Un diálogo Para la construcción De una nueva economía Un diálogo Para el fortalecimiento De los derechos sociales Un diálogo Nacional Para Desactivar Cualquier mecanismo Vinculado A la especulación De la moneda A la especulación De los precios Al acaparamiento A la explotación De los trabajadores Y de las comunidades Un diálogo De transparencia Para que el capitalismo No se siga Atragando a nuestro pueblo El capitalismo salvaje Un diálogo social Socioeconómico Vamos a hablar De la naturaleza real De la crisis económica Del modelo rentista Petrolero Vamos a hablar De las acciones Para insertarnos Con una economía productiva En el marco Del desarrollo De la crisis económica Mundial Y de la crisis económica Que ya abate A los países Vecinos De América del Sur Y de América Latina Tenemos que dar Un gran paso De la economía rentista A un capitalista Petrolera Tenemos que pasar A una economía productiva Con sentido social Cuyo diseño Está establecido En la constitución Y en el plan De desarrollo De la nación La crisis Que afecta Al pueblo De Venezuela Está íntimamente Ligada A la naturaleza Del modelo económico Imperante Ultra dependiente Del ingreso petrolero La bonanza Que significó El barril A más de 100 dólares Permitía por un lado Que pudiera invertirse En distintos asuntos De carácter suntuario Y por esa vía Se llenaron los bolsillos Y sus cuentas En dólares En bancos extranjeros Una burguesía Parasitaria Que no ha invertido Ni invierte en Venezuela Y al mismo tiempo Permitió Sin lugar a duda Mantener una elevada Inversión social Que ha sido pirar Fundamental De la revolución Bolivariana Los dos fenómenos Gracias al control De cambio El fenómeno fundamental Ha sido la inversión En el desarrollo social El otro No lo voy a desdeñar Porque fui el primero Que lo planteé aquí En el año 2003 Y una comisión nacional Poco difundida En sus logros Y en sus acciones Tomó las primeras Previsiones de justicia Frente a los ladrones Creo firmemente Que ha llegado la hora Para ir aminorando Toda esta dependencia Todo este atraso Y para darle sustento Económico Productivo Al modelo social Que en nuestro país Se ha desarrollado Asistimos a la caída Más severa De los precios Mundiales Del petróleo Sin embargo Pese a esta situación Que nos afecta directamente Y que sin lugar a dudas Ha mermado Nuestra capacidad de acción Jamás hemos dejado De considerar Al pueblo Como lo sustancial Y determinante Para las políticas Públicas El año 2015 Estuvo asignado Por este esfuerzo De seguir asumiendo Compromisos En áreas sociales Que ya he descrito Suficientemente El año 2016 Exige que tomemos Las riendas económicas Como nunca antes Hombres y mujeres Con responsabilidades públicas Como nunca antes Hombres y mujeres De nuestro pueblo En medio de situaciones Adversas Generadas Por la realidad Petrolera mundial Dramática Realidad petrolera Que se ha impuesto Han cobrado Mayor significación Los fundamentos De la economía Política en construcción ¿Cuál es ese espíritu Que alienta Nuestra propuesta De emergencia Económica nacional? ¿Cuál es el espíritu De haber decretado El día de hoy En decreto presidencial Que voy a consignar Firmado como Presidente de la República Al presidente De la Asamblea Nacional Diputado Ramos Alup ¿Cuál es el espíritu De esta emergencia Nacional Que he decretado Para activar Todos los mecanismos Extraordinarios Que nos permite La vida política Institucional Económica Financiera De la Nación ¿Cuál es el espíritu? Impulsar un gran Movimiento Nacional De protección Del pueblo De recuperación Económica Productiva De garantía De los derechos Sociales De establecimiento De nuevos sistemas De distribución Y abastecimiento De nuestro pueblo En condiciones Críticas Que ustedes saben Y que ustedes Queridos compatriotas Viven todos los días Nuevos mecanismos Una emergencia Que estoy seguro Va a ocupar Todo el año 2016 Con planes Extraordinarios Con esfuerzos Extraordinarios Acompañando A nuestro pueblo Donde esté Y estableciendo Mecanismos Eficaces De atención Del abastecimiento De bienes Servicios Y alimentos Para nuestro pueblo He configurado Un nuevo equipo ¿Saben ustedes? Una nueva estructura Para impulsar Con mayor detalle Todo el proceso Productivo He creado El Ministerio De Pesca Y Agricultura Y he colocado Allí El Almirante Ángel Belisario Para articular Los procesos Productivos De una potencia Gigante Que tiene Venezuela En sus mares Y en sus ríos Y estoy Muy optimista Con los primeros planes Que hemos revisado Todos estos días Y que hay que ir Anunciando Activando Y garantizando Igualmente El Ministerio De Agricultura Urbana Yo pido Todo el apoyo De las comunidades De los vecinos De las comunas Para esta idea Novedosa Revolucionaria Necesaria Posible Igualmente El Ministerio De Producción Agrícola Y Tierra El compañero Comandante Wilmar Castro Soteldo Que arrancó Acelerado Reuniéndose Con el Llano Y en el Zulia Y bueno Recibamos A todos los factores Y sectores Productivos Que quieran Dar los pasos Adelante Y resolviendo Los asuntos Internos Sustituyendo Importaciones Garantizando Los insumos El dinero Todo lo que hay que garantizar En el sistema Financiero Agrícola Que tenemos Esta es la oportunidad Para dar el salto O lo hacemos Nosotros O lo hacemos Nosotros O lo hacemos Ahora En esta oportunidad Histórica O no hay opciones De verdad Para el daño Que pudiera Sufrir Estructuralmente En nuestra nación Y no vamos a permitir Que ese daño Ocurra Ni se profundice Por eso hago un llamado Nacional A la unión Al trabajo A una nueva cultura Del trabajo Quiero hacer un llamado Sobre la base De la confianza La más amplia Convocatoria Es al trabajo Ustedes son Los instrumentos Para facilitar Ese diálogo Y para convertirlo En acción Y en resultado Nuestra constitución Y nuestro plan De la patria Los incluye a todos Los distintos modelos El modelo Socialista Venezolano No es un modelo Estatista Ni lo va a ser No es un modelo Negador De las distintas Formas De existencia De la producción De la actividad Económica Y de la propiedad Al contrario Es un modelo Que ha creado Más bien Propietarios En todos los sentidos De la vida social Y económica Del país No es tema De este momento Convoquemos A los pequeños Grandes Medianos Productores Del campo De la ciudad Ministro de industria Pérez Abad Ministra de turismo Ministro de finanzas Ministro de finanzas Ministro y ministra Compañero Ministro de comercio Exterior Jesús Faría Nuevas fuentes De divisas Convertibles Para nuestra La capacidad Exportadora Ya esta semana Ya esta semana Vamos a tener La mesa De trabajo Con Los 300 Exportadores Más importantes Que hoy tiene el país Que gracias a la burocracia El enredo Del papelerismo Bueno Sencillamente Han visto Imposibilitado La potencia Exportadora Que ellos mismos Representan Nada más El gobernador Taret El Aizami Convocó el lunes Con estas orientaciones En Aragua Y asistieron Más de 160 Empresarios Y empresas Con capacidad Exportadora Venezuela Tiene que construir Su vocación Exportadora Productiva Exportadora Para captar Las divisas Necesarias Para su desarrollo Interno Por eso En ese sentido He decidido Decretar De acuerdo a la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Una emergencia Económica Nacional Y llamo A todo el país A apoyar Las acciones Que va a convocar Y va a activar En las horas Los días Y los meses Que están Por venir Llamo a la Unión Nacional Para enfrentar Esta emergencia Económica Y preservar La paz Y atender Los asuntos De una nueva etapa De la economía Nacional Diputado Diputado Ramos 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 Espero que se abra Un debate Lo más amplio posible Pido el apoyo Del Parlamento No estamos hablando No estamos hablando De cualquier cosa Es hora De unión Para el trabajo Este lapicero ¿Quién es? Señor El mío Bueno Diputado Ramos Alú Le entrego El decreto De emergencia Económica En todo el Territorio Nacional De acuerdo Y conformidad A la constitución De la República Bolivarera De Venezuela Hay un conjunto De elementos Que vamos a activar En secuencia Por día Quiero convocar El lunes En horas De la tarde A todos Los poderes Públicos A todos Los gobernadores Gobernadoras A todos Los alcaldes Y alcaldesas Del país A los empresarios Públicos Privados Para La conformación De Una instancia De deliberación Y trabajo Nacional El Consejo Nacional Para una economía Productiva Que va a contar Con un conjunto De mesas Por sectores Por motores Delegado En Para su ejecución Efectiva Al vicepresidente Aristóbulo Turis Que le he pedido Que concentre Todo su accionar En la actividad Económica Y social Juntos En el plan Económico Y social Con su capacidad De diálogo De entendimiento Y asume La secretaría Ejecutiva El vicepresidente De economía Compañero Luis Sala Joven Venezolano Profesor Universitario Un consejo Nacional Para una economía Productiva Convocar A todos Los sectores Industriales De la economía Sociocomunal Del campo De la ciudad Ir configurando Un mapa Productivo De atención En tiempo real Ministros y ministras Compañeros y compañeras De atención En tiempo real Las necesidades Atención Y solución Este consejo Que instalaremos El lunes Yo lo voy a colocar Para su funcionamiento En el propio Palacio Presidencial De Miraflores En el puesto De comando Presidencial Que ha sido tan Útil Para atender Diversas circunstancias Estuve hablando Con el presidente Del Banco Central Nelson Merente Quien ha venido Construyendo Un conjunto De propuestas En varios Campos Y motores El lunes Voy a presentar Los elementos Claves De los nueve Motores productivos Y la articulación De los sectores Públicos Privados Nacionales Internacionales En cada uno De estos motores Y vamos a la solución De problemas ¿Cuáles son los problemas Que hay que solucionar? El financiamiento Nacional El financiamiento En divisas Desde el punto De vista estructural ¿Saben ustedes Que ha habido Una reducción Del más del 70% Del ingreso De divisas Del país ¿Saben ustedes Que en los 16 meses Que van desde Finales del 2014 Mediados Octubre Ah Marcos Octubre 2015 El país Pagó sus obligaciones Por el orden De 27 mil millones De dólares En capital E intereses ¿Saben ustedes Que este año Tenemos que pagar 14 mil millones De dólares? ¿Saben ustedes Que son las obligaciones Que hemos cumplido Y que vamos a seguir Cumpliendo? ¿Pero saben ustedes Que cada sector Tiene sus necesidades Estructurales Y hay que atenderlas Con una nueva visión? Para eso Creamos una Estructura Que ya está A tono Que permita La sustitución De muchos Piezas Partes y procesos De sectores industriales De sectores productivos Que antes dependían Del dólar central Y hasta tanto No se recupere Sencillamente Hay que buscar Soluciones Que sustituyan Y que permita Colocar Toda la industria De servicios La farmacéutica La de limpieza La de alimento La textil La de calzado Tenga sus materias primas Su inversión Sus piezas Es un proceso Que tenga después El resultado De un sistema Justo De distribución Asegurado Para tiempos De emergencia Ponernos al frente De esta tarea Que es la gran tarea Cada uno De estos sectores Tiene sus Particularidades Y complejidades El sector De los nueve motores El motor de hidrocarburos Petróleo Gas Motor de petroquímica Plástico Fertilizante Además tiene la facilidad De poder captar divisas El motor agroalimentario Fundamental Producción animal Vegetal Agroindustria La red de distribución Y de frío Que están afectadas Tanto por los fenómenos De la falta de divisas Suficientes Como por los fenómenos De la desarticulación Especulativa De los sistemas Distributivos Que deben satisfacer A la población El sector Minería Que también Es un sector Con los planes Que hemos venido Avanzando Y la certificación De las reservas De oro Venezolana Que anunciaremos Muy pronto Certificación internacional Igual que se certificó El petróleo Y de otros metales Estratégicos Otros metales De uso industrial Otros metales preciosos El motor de telecomunicaciones E informático Donde ya Venezuela Tiene un pulmón importante Para hacer Y para avanzar Desarrollo de programas Aplicaciones Software Producción de equipos Informáticos Telecomunicaciones Servicios El motor de construcción Muy importante Porque está prendido Y no hay que apagarlo A pesar de las afectaciones Que tuvimos De acuerdo a los índices Oficiales Del Banco Central De Venezuela Los insumos Para la construcción Edificaciones Gran misión Vivienda Venezuela Infraestructura civil Etcétera El motor de industria Compañero Pérez Abad Ministros Cadena de hierro Aluminio Químico Textil Papel Empaques Metálicos Vidrios Similares Cadenas Cortas Sodas Vidrios Cerámicas Revestimientos Cemento Etcétera El motor De la nueva industria militar Infraestructuras militares Producción de equipos Bienes de consumo La industria militar Saben ustedes En todos los países Que han logrado el desarrollo La industria militar Ha logrado un nivel De vanguardia De excelencia En el desarrollo Científico Técnico Y afortunadamente En nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tenemos científicos Y profesionales De primera línea Que han dado los pasos En la construcción De una zona económica Que yo tengo gran fe Va a hacer grandes aportes No solo en la industria militar En la tecnología En la ciencia Sino en muchos otros elementos Tuve una reunión El martes fue El martes tuvimos una reunión Con el Estado Mayor Conjunto De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Extraordinaria Revisamos todos los planes Del país La seguridad De la paz La defensa nacional El despliegue De las fuerzas especiales Que vamos a seguir desarrollando Contra el paramilitarismo Y otros fenómenos Y también recibí Unas palabras de gran aliento De apoyo total Absoluto Y restricto De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Me dijo el General Padrino López Comandante en Jefe Manden que podemos ayudar En esta coyuntura económica Y la Fuerza Armada Y la Fuerza Armada está a disposición De la patria toda Gracias General Padrino Igualmente el motor turismo ¿Cuántas cosas hay que liberar Para que sucedan inversiones Abrir campo Con inversionistas nacionales Pequeños Grandes Medianos Familiares Con inversionistas internacionales Tan deseosos de venir Venezuela es Una perla Una belleza Que combina todo El otro día estuvimos En Mochima El año pasado Y navegamos Con la Armada Bolivariana Desde Cumaná Hasta Guanta Y eso es único Nos bajamos un momentico allí Para echar un bañito En una de las islas Eso es único Los motores Instalar mesas de trabajo Para la acción De la política económica Y hay muchas cosas Que la emergencia Me permite hacer Y hay muchas cosas Que voy a remitir A la asamblea nacional Para que las damos juntos Pongamos el centro La economía En un centro Nacional Y asumamos responsabilidades Aquellos que crean Que es un asunto Solo de Maduro Podría estar comitiendo El error más grande Y garrafal De su vida Y de la historia Yo les digo Yo sumo todas Mis responsabilidades Todo el esfuerzo Toda la dedicación diaria Todo el amor Pero pido Apoyo A todos los hombres Y mujeres Honestos Que aman A Venezuela A todas las instituciones Empezando por esta asamblea nacional A todos los gobernadores Gobernadoras Fuerzas sociales Fuerzas políticas Gracias a todos los gobernadores Gracias a todos los gobernadores Gracias a todos los gobernadores Cuando uno hace Todos los planes Uno ve todos los escenarios Y nosotros hemos venido Preparándonos espiritual Político Organizativo Institucionalmente Para los escenarios Siempre Acompañar a nuestro pueblo En lo que venga Como venga Hemos venido elaborando A partir de estos motores Un plan Que yo he llamado El plan 50 Los 50 rubros Y servicios Fundamentales Que debemos garantizar Del año 2016 En un plan De tres años 2016-2018 Por fases Para garantizar La atención De los servicios Bienes A nuestro pueblo En el campo agroalimentario Bueno, ya se ha avanzado En algunos de estos elementos El plan arroz El plan frijoles El plan maíz Carne Leche Romper mafias Y así por el estilo Plan 50 Y cada uno de esos planes Tiene que tener De manera específica Su concreción En cada lugar del país En cada estado En cada municipio En cada región Despertar la potencialidad Gigantesca que hay Hay mucha gente Esperando Para hacer Para cooperar Para ayudar En los próximos días Además Bueno, conversaremos Sobre temas vitales Sistema de cambio Vulnerado El cobro El cobro De los hidrocarburos Internos Son factores Digamos De influencia Alta En En el funcionamiento De la economía Y de la vida social La gasolina Ustedes saben Abrimos el debate El año pasado Y buena parte De nuestro país Estuvo de acuerdo En que se cobrara Hoy estamos pagando Por echarla Pagamos Hay que cobrarla Pero sabemos que Había un plan De perturbación De alto nivel Dado que venían Unas elecciones Pero hay que hacerlo No digan Ay Porque nosotros Tenemos que cuidar La paz del país Si yo sé Que van a quemar 30 ciudades del país Pequeños grupos Que ya están preparados Por una medida De esas características Por un objetivo electoral Deleznable Es mi responsabilidad Decidir si lo hago O no lo hago Y decidí no hacerlo Por la paz De los venezolanos Y la tranquilidad De la gente Pero hay que hacerlo Llegó la hora De hacerlo Y como dicen Por ahí en la calle Si no va a ayudar No eche broma Todas las cosas A través de la misión Transporte Por ejemplo Nosotros hablamos Al detalle Con cada transportista Del país Que es el factor Que pudiera perturbar Más Pero Venezuela Tiene que entrar En un nuevo sistema De cobro De sus hidrocarburos Internos Siempre Beneficioso Siempre Ventajoso Por ser Nuestro país Productor Por excelencia De los hidrocarburos Está bien Pero el nivel De desfase Que se dio Así como Los desfases Que se dieron En otros campos De la economía Decisiones complejas Necesarias Ineludibles Que serán Una por una Abordadas Tomadas Siempre Con la máxima Explicación Y conciencia Nacional Por eso Es que he dado Este paso Absolutamente Pertinente Con la realidad Que está viviendo Venezuela Las prioridades Socioeconómicas Proteger el empleo El salario Las pensiones Mantener las misiones La construcción De vivienda La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Mantener la educación Pública Gratuita Debemos preservar El derecho A la educación A la salud A la alimentación Del pueblo A la vivienda Pública Justa Buena Asequible Y debemos Empujar Los factores Productivos Que vayan Regularizando Y estabilizando Los grandes Elementos De la economía Del abastecimiento Del acceso A los bienes Y servicios Etcétera Etcétera Y de la producción De riqueza Sin lugar a duda Así lo dije Y felicité A compañero José David Cabello Y a todo El CENIAT Que sería Como decía La cuña aquella Que sería De Venezuela Si no tuviéramos Ese nuevo CENIAT Con la capacidad De captación Tributaria Todavía se tiene Que hacer más Así lo hemos Identificado En el plan Tributario De este año Yo quiero que Hagamos una Revolución Tributaria Hemos hecho Pequeñas Reformas Las reformas Que hicimos En el 2014 Nos sirvieron Para cabalgar El 2015 Las leyes Habilitantes De diciembre El 2015 Nos van a servir Para cabalgar Este 2016 Es un tremendo Esfuerzo Por eso les digo Jugamos a perder Perder O jugamos a ganar Ganar Las fuerzas Políticas Están definidas En el país Y cuando vengan Elecciones Que gane Quien tenga Que ganar Pero no pongamos El centro De una política Económica A sabotear Los esfuerzos Económicos Para sacar Réditos políticos Porque pudieran Estar perdiendo No solo Hacemos perder O hacen perder A la familia Venezolana Si nos están Metiendo Una herida Que pudiera ser Insalvable Para las generaciones Futuras De autoridades Públicas Y de líderes Políticos Está en nuestras Manos La gran responsabilidad Sobre estos temas Seguramente Seguiremos En el transcurso De los próximos días Conversando Así aspiro Diputado Presidente Henry Ramos Alud Jefe Y líder De la oposición Venezolana Miren Está aplaudiendo Diputados Ramos Alud Diputados Y diputadas Cuando el comandante Hugo Chávez En el año 1991 Escribió Una serie De textos Sobre Venezuela Y su futuro Que luego Conocimos Como El libro Azul Texto fundamental Me gustaría Ministro Salazar Regalárselo A todos los Diputados Y diputadas Van a encontrar Un texto Verdaderamente Sorprendente De la nueva Teoría política Que nació En Venezuela De la nueva Ciencia política Que nació En Venezuela Del nuevo Proyecto Y como nació De ese Jóven Extraordinario Extraordinario Ser humano Extraordinario Honesto Trabajador Apasionado Guerrero Nuestro padre En este libro En este libro Azul Planteaba Coincidiendo Con tantos Revolucionarios Y tantos Que han soñado Con un mundo Mejor La necesidad De construir Una utopía Para el Chávez Del año 91 Gestándose En espíritus De rebeliones Nos hablaba De una Utopía Ensoñadora Él hablaba Más allá De una Utopía Contemplativa Nos hablaba De una Utopía Posible Inspirada En la Raíz Profunda De Simón Rodríguez El maestro A la que Dio llamar En su momento La utopía Concreta Robinsoniana Tomando Aquella Dicotomía Aquel dilema Existencial Vital O inventamos O erramos Citaba En su libro Página 57 Decía El comandante Hugo Chávez El hombre Ese ser De nervio Sangre Y razón Debe Trascender Los límites De sus propias Miserias Individuales Y ubicarse En el ámbito Fértil De las relaciones Sociales Solidarias Y con Profundas Dosis De racionalidad Tal como Lo señalaba El maestro Simón Rodríguez En sociedades Americanas Consecuente Con el pensamiento Más avanzado De su tiempo Y aún vigente Entre nosotros Allí Entre las líneas Fundamentales De la utopía Concreta Robinsoniana En el marco De un tipo De sociedad Solidaria Donde el ser Humano Sea el elemento Fundamental Con la trascendencia Social Ya señalada Cierra comillas Esta utopía Concreta Robinsoniana Del Chávez Temprano Rebelde Y joven Sigue siendo Hoy la misma Utopía Que alienta Nuestro avanzar Hacia los difíciles Horizontes De este año 2016 Y más allá Por ella Seguimos pensando Que es indispensable La participación Popular El protagonismo Social La incorporación De nuevos actores Económicos De nuevos sistemas Productivos De distribución Basados en una Concepción solidaria De la vida Y de la sociedad Aunque lo hemos Intentado Hasta ahora No hemos Dado No hemos Logrado Dar Herramientas Al pueblo Para que se Articule de manera Ofensiva En la lucha Contra los factores De la guerra Económica Y en la construcción De un nuevo modelo No lo hemos Logrado Se ha quedado En el anuncio Se ha quedado En la primera acción Y salvo Excepciones Muy valiosas Y bellas Que hay en Comunidades Sindicatos Y movimientos Sociales Son simplemente La excepción Y no la nueva Regla De un pueblo Protagonista De su economía Y de su vida Socioeconómica El año Pasado Las comunidades La clase Trabajadora Fueron claves En denunciar Acaparamiento Especulación Pero todavía No se han Incorporado En una verdadera Ofensiva Popular Productiva Regeneradora Del sistema Económico Especulador Y dependiente Sería ilógico Que el Estado Venezolano Sustentado Democráticamente En la participación Y el protagonismo Asumieran Solitario Esta batalla No en vano Se crearon Los consejos Presidenciales De gobierno Popular Es hecho Este de gran Significación Porque genera Una conexión Íntima Entre el gobierno Bolivariano Y el poder Popular 2016 Tiene que ser El año Del salto De la calidad Y de la capacidad Verdadera Constructiva Constructiva Y productiva De los consejos Presidenciales De gobierno Popular Que desde aquí Invoco Y convoco Ciertamente La democracia Comunera No ha terminado De cuajar En las amplias Esferas De la vida Política Social Y económica Del país Cosas que confirma El resultado Electoral Del 6 de diciembre Pero por eso mismo Debemos darle Cada día El más sólido Renovador Y creativo Impulso Por ello No basta Con tomar Posesión De la vieja Máquina Del Estado Como bien Ha dicho Reinaldo Iturrisa Intelectual Orgánico Del pueblo Y construir Una O dos O cien Comunas O cinco mil 50 mil Consejos Comunales Serían Comunas Aéreas Consejos Comunales Aéreos Como dijera Nuestro libertador De la República Primera República Aérea Nos toca Entonces Un trabajo Duro Para afianzar Sólidamente La dinámica Comunera Social Profundamente Democrático En todo El territorio Nacional Un trabajo Duro En clave De participación Y protagonismo Popular En clave De poder Obedencial Como bien Lo ha señalado Recientemente Nuestro Vicepresidente Aristóbulo Isturi Con un necesario Filo crítico Y autocrítico Dice Aristóbulo En la Plaza Bolívar Seguimos pensando Y actuando Nada más Como gobierno Cuando somos Una revolución Ciertamente Dice Aristóbulo Nosotros cometimos El error De cosificar Las demandas De nuestro pueblo Nos conformamos Con las casas Los carros Las pensiones Que entregamos Esa es una palabra Que debatimos En este lugar Confieso que yo No le había dado uso A esa palabra nunca Y no la entendía ¿Ustedes la entienden? ¿Sí? Alienación ¿Quién dice alienación? Camarada ¿Te acuerdas Cuando era militante Del PRB ¿No? De tendencia Revolucionaria Cuando pintaba Pancartas En el Pasillo Ingeniería ¿Te acuerdas? Ah Bueno Véngase para acá Otra vez pues Ah Bueno Vuelve a cambiar Para lo bueno Cambie para lo bueno No digas que no Deja que él diga Estás invitado ya Cometimos el error De cosificar Las demandas De nuestro pueblo Y yo diría Con Aristóbulo De despolitizar Desideologizar Banalizar Materializar Las cosas No caigamos ahora En el error contrario No Tenemos que seguir avanzando En los derechos Materiales Y espirituales De nuestro pueblo Y de toda la patria Pero con un sentido De logro De conquista De elevación moral Espiritual Del ser humano Yo lo he dicho mucho En la gran misión Vivienda Venezuela Y me preocupa muchísimo Que terminen convertidos En edificios De depósitos De seres humanos Y no en hogares En comunidades Para entreayudarnos Para entreamarnos Para construir Nuevas generaciones Sobre la base De la vida comunitaria Vecinal La solidaridad Eso me preocupa mucho De la gran misión Vivienda Venezuela Sé que le preocupaba mucho A nuestro comandante En el sentido De la descosificación Y la socialización De los derechos Al cosificar Las demandas Estuvimos actuando Solo como un gobierno Y no como una revolución Dice el profesor Aristóbulo Y es la línea Del poder Obedencial La que nos afirma Como revolución Obedecer al pueblo Y acompañarlo En sus luchas De cada día Obedecer al pueblo Y seguir creando Las condiciones Cada vez con mayor Calidad revolucionaria Para que el autogobierno Popular a través De la dinámica comunera Sea una feliz realidad Nosotros no somos Un gobierno Nosotros somos Una revolución Gobernando Desde el pueblo Con el pueblo Por todo ello Mi decisión Irreductible Necesaria Justa Pertinente De presentar A nuestra nación Y a esta asamblea Nacional Y al Tribunal Supremo De justicia Esta ley De emergencia Económica Este decreto De emergencia Económica Corrijo Este decreto De emergencia Económica Que es un decreto Plan Que tiene los elementos Rectores De lo que debe ser Un plan De todos Y para todos Llegó la hora De mostrar Y de demostrar Quien produce Y quien no En la dinámica Económica Venezolana Y para ello Nos montaremos Sobre nuestros Aciertos Pero sobre todo Sobre las cosas Que no hemos Hecho Sobre nuestros Errores Que son Muchos Y que deben Ser identificados No como un ejercicio De autoflagelación Sino como un ejercicio Profundo De rectificación De recreación De nueva acción A la larga Y triste noche Neoliberal Se nos quiere Retornar Por la vía De la agresión Y la guerra Económica Como bien La ha llamado El presidente Rafael Correa A ese pasado Provioso Nuestro país Más nunca Debe volver Sería una tragedia Como la que vivimos Nuestra generación En los años 80 Y 90 Recordemos Que con las acciones Que se tomaron Con el cierre De la frontera Con Colombia El año pasado Se demostró De manera Feaciente Como mafias Delinquían A lo largo Y ancho De ese territorio Mafias Paramilitares De la derecha Colombiana Asociadas Con mafias Paramilitares De la frontera Venezolana Que atacaban Y han atacado La frontera Con Colombia Le he dado Ordenes Al ministro De estado Para la frontera Jefe de la misión Frontera Que La frontera Con Colombia Se active Un plan Se mantenga Cerrada Hasta que se termine Hasta que se termine De restituir Toda la vida Social Económica Y la seguridad De cada palmo De nuestro territorio Y le he dado Ordenes a la fuerza Armada Para que así sea Y pido apoyo Para que podamos Junto a los habitantes De la frontera Construir Una frontera Segura Sin la presencia De ningún grupo Militar armado De las características Que sea Que venga De Colombia Ni que exista En territorio Venezolano Felicito Al gobernador José Gregorio Vilma Mora Por su dedicación Al trabajo diario Para atender Mil demonios Que nos vienen De Colombia Contrabando Para militarismo Narcotráfico Mil demonios Diputado Henry Ramos Alup Hoy 15 de enero Hoy 15 de enero He cumplido Con Parte de la obligación Constitucional De rendir cuentas De esta asamblea Nacional Hay muchos otros temas Que Presentaré por escrito Para Sintetizar Y resumir Y evitar Y evitar Alargar Aún más Esta intervención Central Que ha tenido Como objetivo Manifestar Elementos Claves de la orientación Al espíritu De la nación La patria Tiene un espíritu Tiene una voluntad Tiene una fuerza A ese espíritu A ese espíritu A esa voluntad A esa fuerza De millones De patriotas Yo los convoco Más allá De las diferencias De siglas Hoy Los convoco A todos Y a todas Los que amen Profundamente Esta Venezuela Y sientan Que es nuestra Venezuela La Venezuela Del siglo XXI Que tiene El empuje La capacidad Y la fuerza Para enfrentar Dificultades Obstáculos Y seguir Su curso Hacia el desarrollo De una nueva Realidad Ya Entrado Bien entrado Los años De esta segunda Década Del siglo XXI Convoco A todos Los patriotas A construir Esa Venezuela Que soñamos Y merecemos No es una Convocatoria Y abstracto Tiene como guía Esta carta Un plan Legítimo Legal Que nos resume Y nos asume A todos Y nos convoca A todos Las principales Metas Para este año 2016 En lo económico En lo político Y en lo social Tienen que ser La realización De una gran obra Colectiva Que los que apuesten Al fracaso Y al hundimiento De Venezuela Queden aislados Identificados Y derrotados Venezuela La salud La salud La educación La educación Las misiones Las grandes misiones La cultura La recreación La vivienda El hábitat El derecho a vivir En comunidad Preservemos Los derechos Fundamentales Como garantía De paz social Pero Hagamos un esfuerzo Por darle Una estructura Una base Económica Más sólida Para este año Y para los años Que están por venir Juguemos a ganar Ganar Para nuestra patria Dejemos a un lado Los obscenos Y obcecados Manuales de guerra Psicológica Y económica Que solo dañan Lo que es nuestro Lo venezolano Y que traen La destrucción A un país En función De intereses Mezquinos Y lo peor De intereses Foráneos Extranjeros De imperios Que siempre Le han puesto El ojo Al pueblo De Bolívar Y a esta tierra Sagrada Hay que Timonear La tormenta ¿Cómo lograremos Estos objetivos Comunes? Sosteniéndonos En lo mejor De nuestro pueblo En lo afirmativo Venezolano Como dijera Augusto Mijares Y tanto nos recordara Siempre En su pedagogía Diaria El comandante Hugo Chávez Cito Augusto Mijares En una de sus expresiones Llenas de luz Que nos dejara Héroe Es el que resiste Cuando los otros Se entregan El que cree Cuando los otros Dudan El que se revela Contra la rutina Y el conformismo El que se conserva Puro Cuando los otros Se prostituyen Un libro Un libro de moral Cívica Puede ser Una epopeya Lo afirmativo Venezolano Podría ser Otro canto Al heroísmo Venezolano Convoco al heroísmo A la epopeya Y a la lucha De lo afirmativo Venezolano De lo nuestro Venezolano Dificultades Más duras Hemos enfrentado Y las hemos superado Moral Tenemos Espíritu Tenemos Pueblo Tenemos Plan Tenemos Convoco a la unión Al trabajo A la solidaridad A la paz Para un gran renacimiento De la Venezuela Solidaria Humana Bolivariana Chavista Del siglo XXI Gracias Señores diputados Muchas gracias Señora Diputada Muchas gracias A nuestro pueblo Que viva Venezuela Que viva Que viva nuestro pueblo Que viva Que viva el futuro De nuestra patria Que viva Chávez vive Independencia Y patria socialista Buenas noches a todos Muchas gracias Y bien De esta manera Hemos escuchado El mensaje anual Del presidente Nicolás Maduro Ante la asamblea Nacional En el hemiciclo Protocolar En el cual se encuentran Los representantes De los cinco Poderes públicos Es importante destacar Que se encuentran presentes Los diputados De la asamblea Nacional Y representantes De poderes públicos Cuerpo diplomático Y gobernadores De nuestro país Ya en este momento Se espera Que sean pronunciadas Palabras Por parte del presidente De la asamblea Nacional Henry Ramos Alup Quien se encuentra De pie en su puesto Ubicado en el presidium Principal Del hemiciclo Protocolar Que ha sido Testigo De este discurso Ofrecido Por el mandatario Venezolano Y en el cual Ha trazado las líneas Del decreto De emergencia Económica Nacional